... Muy buenas a todos, que tal estáis, aquí estamos en otro directo Una cosita, antes de empezar el directo, vale Que acabo de empezar así de sopetón, ya sé que Que he pillado de improviso a todo el mundo, pero bueno La cosa es que, ya que queda esto resumido Voy a decirlo en un momento, vale Es, seguramente va a ser el último Bueno, el último, o si terminamos hoy El último capítulo de Corche, vale Va a ser el último capítulo de Corche Porque bueno, ya entiendo que Llevamos ya, no sé si 30 horas o 40 horas No sé cuántas horas ya, muchas horas De Corche, y seguramente muchos de vosotros Ya estáis un poco cansados de tanto Corche, no, entonces Lo que vamos a hacer es que va a ser la La, bueno, vamos a terminar la pierna Y el cuello, vale, y si terminamos El blocking, que esto no es más que un blocking, vale Terminaremos ahí, al final Eh, más o menos lo que quería Bueno, aquí hay cosas que arreglar y tal, pero bueno Lo que quería es enseñar un poco Cómo funcionaban todos los músculos De dónde empezaban, de dónde Dónde acababan y todo eso Hemos conseguido con el blocking Quería continuar hasta el final Pero bueno, visto que Igual, eh, la gente igual está un poco Rayada de este De este corche Pues lo que vamos a hacer es Eh, acabar el blocking Ya veis, más o menos Dónde están todos los músculos Cómo empiezan, cómo acaban Todas las cositas Y, eh, ya pasamos a otros personajes distintos Vale, a otros proyectos distintos Para que sea más ameno y más divertido Y todas esas cosas, vale Entonces, bueno, yo terminaré por mi cuenta Todo lo que es, eh, la anatomía del personaje Refinaré todos los músculos Eh, bueno, haré la piel Y todas esas cosas Pero bueno, eh, ya digo Eh, simplemente por eso Para que sea un poco más ameno Para vosotros, vale Entonces, dicho esto Eh, aprovechando que Ya estamos en directo Pues vamos a seguir Vamos a seguir Y lo primero que tengo que decir Bueno, lo segundo que tengo que decir Hombre, Raúl, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal andas? Eh, lo segundo que tengo que decir Es que me parece, ¿vale? Porque antes de empezar con los músculos Me di perfectamente el esqueleto Pero me da a mí la sensación De que no está bien proporcionado Entonces, eh Vamos a quitar un momento los músculos Un momentito Vamos a poner esto aquí Así Vale Me da la sensación a mí Que no es tan Hostia, el cuellaco, eh, chaval A ver, un momento ¿Dónde está el cuello? Eh Cabeza músculos, no Eh, cabeza huesos Vale Aquí está Vale, el cuello Diría Venga, vamos a ponerlo a la cabeza Vamos a ponerlo en la cabeza Ojo, es que hay músculos en la cabeza también, eh Madre mía O igual pon Mira Voy a hacer una cosa Un momento A ver si puedo sacar Quiero sacar de aquí, pero Hay cosas, tío Que Oye, que quiero sacar de la carpeta, macho A ver Nada Madre mía Madre mía Que no puedo sacar De la carpeta Es que la carpeta además Es tan grande que Joder Nada, pues Eh Voy a llevarlo a la parte de abajo Directamente Y hago otra carpeta abajo Y ya está Ala, fuera Vale Eh Desactivamos un momento esto Y vamos aquí Vale, entonces Eh Vamos a medir en un momento Simplemente ya por Porque es que no me Había algo Ya os dije en los anteriores capítulos Que la cabeza ahora era pequeña O no sé Había algo que no me convencía Entonces vamos a medirlo en un momento Juraría que lo había medido Pero bueno O sea, no sé A ver Vale, tenemos Uno Dos Vale Tres por aquí Cuatro Ay Mierda Ahí Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pues está así Siete y medio Ocho Sí Está bien Más o menos Entre siete y medio Y ocho Por ahí Vale Y ahora si añadimos Qué raro se hace ahora Poner los músculos de la cabeza ¿Sabes? Vale Hostia Es que los brazos son intensos Eh Vamos a poner solo torso Puede ser Puede ser que parezca Sí Que los Las piernas estén muy tochas Están muy tochas Y parece como Los brazos Bueno Un poquito igual los brazos Pero vamos Tampoco Tampoco mucho No, no O sea Pues parece Sí, sí Una cabeza Una Dos Tres Está bien Vale Pues no sé Por cierto Tengo que decir otra cosa Madre mía Es que tengo tantas cosas que decir Sabéis Que Youtube Me Me metió Contenido Y encima me borró La miniatura Del vídeo ¿Sabéis por qué? Porque enseño Este culico ¿Sabes? Fíjate si a Youtube Le gusta este culico ¿Sabes? Que me bloqueó La miniatura de Youtube O sea Tócate los pies De hecho De hecho Después de haber cambiado Cuatro veces la miniatura Y haberme mandado Cuatro reclamaciones Le puse Si veis La miniatura de Youtube Del último vídeo Veréis que tiene un punto Gris ahí en el culo Le puse un punto gris En el culo Y ya está No me reclamó Fijaros Cómo están las cosas Qué de enfermo Está la sociedad Hoy en día Que le O sea Un culo Que está Todavía mal hecho ¿Sabes? Aunque me halaga Youtube Que le guste tanto mi culo Pero De verdad Es que Madre mía Madre mía Me explota la cabeza Macho Vamos a ver un momentito Que tengo aquí comentarios Las piernas me parecen Un poco cortas No Supongo que sea igual Por esto Porque ahora he medido Y está más o menos bien Sea por esto Porque está muy hinchado Bueno Aparte de que está hinchado Que arriba está muy hinchado Y abajo tengo sin músculos Así que Tengo ahí como Un poco Un poco Furry Juan ¿Qué tal estás? ¿Pedazo de cuello? ¿Ven ese cuello? ¿Cuántas horas? Ya te digo Ah por cierto Que no he puesto el cuello ahora Ahí 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 Eso es Eso es Igual le da por el volumen Del muslaco Sí Puede ser Puede ser Hola Raúl Juan Esculpí perro En ello andamos ¿Andáis esculpiendo ahí ¿O qué? En Discord A ver Que os vea yo en Discord A ver Estáis esculpiendo por ahí Os vigilo Ah sí Sí, sí Por ahí andas Juan Sánchez Por ahí Sí, sí No te pillo No te pillo Es verdad que estás esculpiendo En ello andamos Buenas Sergio Darmen ¿Qué tal estás? Ad Morty ¿Qué tal estás también? Muy buenas Los culicos Sergio Los culicos Magnífico algoritmo de mierda Y los culicos Ya te digo Es preocupante Es preocupante Que un día Un día Me acuerdo En uno de esos En uno de esos Tutoriales de De anatomía Enseñé una O sea A ver No os O sea No os engaño Enseñé una En un tutorial Enseñé una pierna de hombre Porque estábamos haciendo Piernas de hombre Y en otra de mujer Adivinar En cuál me metieron El copyright Bueno copyright O infracción De normas Y tal En las piernas De las mujeres Las piernas Las piernas Cuidado Cuidado Y eso Y luego sin contar Que Twitch Te banea Cuando pones la palabra Negro Que tampoco lo entiendo ¿Sabes? O sea Pero bueno Es Es un despropósito Ya estas cosas Ya es un despropósito Ya que Que vamos Eh Muy buenas Sergio Eh Adrian Bles ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? Pues muy bien Aquí andamos Intentando terminar El blocking De lo que es Eh El blocking De los músculos Como he dicho antes Lo que pasa Que no habréis escuchado Seguramente si terminamos Hoy los músculos Hoy será el último capítulo De 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 anatomía De De corche ¿Vale? Porque evidentemente Ya sé que queréis Cosas más vistosas ¿Vale? Hacer personajes enteros O hacer Eh Personajes conocidos Cosas esas Entonces Como todavía falta mucho Por retocar Y como ya hemos visto Todos los músculos De donde empiezan De donde acaban Como es el blocking Aunque Yo lo terminaré Por mi lado Yo terminaré este corche Pero Eh Como preferís Igual Eh Cositas más Entretenidas Por decirlo de alguna forma Haremos personajes distintos ¿Vale? Terminaremos el blocking Que ya habéis visto Más o menos Por donde van los tiros Y Seguiremos con En tweets Con cositas más Eh Más No alegres Sino Más Motivantes Por decirlo de alguna forma ¿No? Las piernas Eh Incitas a la sexualidad Ya te digo Bueno Bueno ¿Qué tal estás? Estoy en el curso De Superman Eh Espera Con el curso De tu Superman Ni me hace falta ¿Me darías algo de feedback? Sí Claro Claro Eh Mandarme Mandarme esto A A Discord Y le echo un vistazo De hecho Ya sabéis que de aquí adelante Al empezar Los directos Eh Echaremos un vistazo A la sección de WIP De Discord ¿Vale? Para ver vuestros trabajos Para echar un vistacito A vuestros trabajos ¿Vale? Eh De vueltas andadas Tarsia ¿Qué tal estás tío? ¿Ya has hecho directos o cómo? O todavía no No te he visto por ahí Las veces que he entrado en Twitch No te he visto Aser ¿Qué tal estás tío? Muy buenas ¿Qué tal andas? ¿En algún modelo nuevo o qué? Muy bien Muy bien Pues vamos a Vamos a darle caña Eh Vamos a seguir con las piernas ¿Vale? Luego ya haremos todo O sea El retocar todo Dejarlo todo bien y tal Lo haremos después Pero vamos a por lo menos A bloquear A dejarlo un poquito bien Entonces Vamos a por un músculo Que no sabía ni que existía Porque esto en los libros No suele salir Este músculo ¿Vale? Normalmente no suele salir Con lo que No lo solía ver ¿Vale? Así Perfecto Eh El músculo es el plantaris Diréis ¿Qué es el plantaris? Pues el plantaris Resulta Eh Vamos a poner Voy a separar esto En carpetas ¿Vale? Es que si no Las carpetas son muy grandes Y si no Es un jaleo esto Esto lo vamos a meter Como cuello Cuello Músculos Músculos ¿Vale? Es que si no Se hace Cabeza músculos Cuello músculos ¿Vale? Se hace demasiado Desa las carpetas Eh Ya te enseñé Ya te enseñé Con ganas tío Con ganas Que tus modelos Pintan genial tío Que va tío Cuando acabe Tu reto Ya me pondré A hacer los directos Bien bien Ya sabéis Que termina el reto El día 23 ¿Vale? Entonces el día 23 Echaremos un vistazo A vuestros retos Os daré un pequeño feedback Para Y vosotros también podéis Dar también feedback A la gente Que vais a ver En pantalla Porque ya sabéis Que el anterior reto También Diste mucho feedback Y la verdad Que muy guay Me encanta Lo que estás haciendo Te tengo aquí Mientras curro Que bueno tío Que bueno Me alegro Dale caña tío A tus modelos Y a tus curros Vale Pues el plantaris Vamos a poner Vale Vamos a sacar Un cilindro nuevo ¿Vale? Insertamos un cilindro Joder He insertado el cilindro Quería hacer una pen ¿Vale? Pero he insertado Sin querer Ahí estamos Vale Y esta inserción Le vamos a llamar Piernas Bajo O sea La parte de abajo De las piernas Músculos Vale Más que nada Por tener carpetas Un poco más Más Pequeñas Porque es que si no son Tiento y la madre De músculos Vale Entonces Este plantaris Que ya os digo Insisto que esto No había visto nunca En libros de anatomía Más que nada Porque Para escultores Tampoco es que sirva mucho Es un pequeñísimo Músculo Que estoy viendo aquí ¿Vale? Un pequeñísimo Músculo De hecho Esto todo está tapado Con grasa Así que tampoco Bueno No sé que sea Esculturista ¿Vale? Pero Pero si no Esto todo está tapado Con grasa ¿Vale? Y este músculo Se pega aquí A ver Se pega justo Vale Aquí Al fémur A esta parte Del fémur Ahí estamos Pasa por detrás De estas cuatro cabezas Así como haciendo Un huequecito Así estamos Eso es Algo así ¿Vale? Y ahora Pasa por la parte Derecha ¿Vale? Siendo un tendón Ya no es músculo ¿Vale? Sino siendo tendón Pasa por la parte derecha ¿Vale? Y se inserta Aquí ¿Vale? Ya os digo Esto como va Debajo del gemelo Y todas estas cosas Yo nunca había apreciado Ni tampoco había estudiado El plantaris ¿Vale? Ya os digo Que esto no os va a servir Para esculpir Pero bueno Está bien que sepáis ya Que está ahí ¿No? Y yo también Pues he aprendido Otra cosa más Que siempre viene bien Además ya sabéis Que a mí me encanta La anatomía Que no es cosa de De esto De simplemente Lo que necesito Para esculpir ¿Vale? Porque si fuera por eso Muchos músculos De los que hemos hecho Tampoco lo haría ¿No? Pero bueno Vale Vale Ahí está el plantaris Vale Ya digo Músculo súper pequeñito Hacemos Mirror and Well Perfecto Y a esto Le renombramos Como Plantaris Ahí está Plantaris ¿De dónde ¿De dónde estás Viendo las referencias De inserción? De muchos sitios A la vez Tengo varias Referencias pilladas Tengo varios PDFs Ya os digo En tema de anatomía Lo que me estoy dando cuenta En este corché Porque quiero hacerlo Bien profundo Este corché O sea con todos Músculos y tal O con casi todos Luego hay muy muy pequeñitos Algunos súper Imperceptibles Sabes Que no tiene sentido Hacerlos Pero Lo que quería Es profundizar Todavía más En los músculos Aunque no me sirva Mucho para 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 esculpir Porque este músculo Por ejemplo No se va a esculpir Casi nunca A no ser que hagas Un súper Alguien súper Mazau Súper fibrado Y solo se va a ver Este cachito de aquí Vale Entonces Ya digo He tenido que buscar En libros de anatomía Médica Libros de Incluso de De anatomía Un poco profunda Vale Para dibujo Pero muy profunda O sea Casi Casi incluso médica También Ya sé que suena mal Pero en fotos de cadáveres Vale Porque muchas veces Ni siquiera aparecen Por ejemplo El otro día Creo que fue el serrato Inferior posterior No aparecía ni un libro El superior Perdón No aparecía ni un libro Y lo vi en un cadáver En un cadáver En una foto de un cadáver Que estaban ahí Entonces Ya os digo Muchos de estos No los No los veis O no los he visto Yo tampoco En libros Como por ejemplo Anatomy for Sculpture O lo que sea Bueno Voy a comprobarlo Por si acaso Porque a ver Si justo en el Anatomy for Sculpture Están estos músculos Pero yo diría A ver voy a Un momentito Dejarme Echar un vistazo Pero yo diría He estudiado mil veces Este libro Aunque cada vez que lo estudio Descubro algo nuevo Pero yo creo que No está en este En este libro No No Este A ver Gemelo No No El Plantaris Se toma Por ejemplo Dentro del Gemelo Lo hace como El gemelo Entero Entonces Pues lo que os digo Que muchas veces Algunos libros Omiten algunos músculos O El Anatomy for Sculpture Que no te suena El Anatomy for Sculpture Es el libro Anatomía Más recomendable Que os Os digo Porque Aunque no tenga ciertos músculos Vale Que son Casi Que no se No se ven Vale Pero claro Para un escultor Esos músculos Tampoco es que sirvan Vale Por ejemplo Este Plantaris Que hemos hecho No sirve para un escultor Porque está ahí Como es Es algo como Mínimo 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 Entonces El Anatomy for Sculpture Te da lo que necesitas saber Vale Entonces Es increíble No me suena De verlo ahí De verlo ahí ¿Dónde ahí? Ah Dices en la pantalla No, no Es que tengo Mil cosas aquí en pantalla Solo estoy compartiendo Lo que es el ZBrush Si te refieres a la pantalla Pero solo estoy compartiendo El ZBrush Por cierto Que tengo mono De seguir con el Harry Potter O sea Tengo un mono Que el fin de semana Estaba ahí con el mono Vamos No podía ni dormir Vamos a seguir Vamos a seguir con esto Vale Gastrocnemius O lo que es el gemelo De toda la vida Vamos a coger Por ejemplo Este ya es un poco más complejo Este es un poco más complejo Voy a coger este mismo Vale Lo vamos a duplicar Venga Vamos a poner Voy a poner Gastrocnemus No Gastrocnemus Y gemelo Entre paréntesis Para los amigos ¿Vale? Vale Lo que tengo que hacer Lo primero Es Hincharlo mucho Porque el gemelo Es potente ¿Vale? Lo hinchamos Ahí un poquito Perfecto ¿Vale? Y lo posicionamos Un poco Donde debiera Ir Así Por ejemplo ¿Vale? Pero antes del gemelo Antes del gemelo O sea Antes de terminar con el gemelo Voy a poner el soleo ¿Vale? Porque el soleo Hace como una especie de Eh Para que nos entendamos Es como el brachial Debajo del bíceps ¿Vale? Es como un músculo Que está por debajo de todo Y es Es muy importante Que lo hagamos antes ¿Vale? Para ello Para ello Voy a usar este mismo ¿Vale? Voy a poner así Gastronemus por arriba Plantaris Y este por ejemplo Vamos a quitar Y voy a poner este Como soleo ¿Vale? Vale El soleo El soleo Se inserta Si no me equivoco En la El Peronés Ah no mira Peronés en el radio Mira No sabía que en el radio También se insertaba Así que Bajamos esto ¿Vale? Bajamos así Se inserta Ahí ¿Vale? En esta parte del Ahí En esta parte del Del Peronés En esta parte del radio Eso si que no No sabía que se insertaba En el radio también ¿Vale? En esta pequeña parte Así Perfecto Voy a bajar un poquito La resolución del Dynamics Así Perfecto ¿Vale? Y luego va Directamente Aquí ¿Vale? A la planta del pie Perfecto Eso si Esta parte es un poquito Más ancha Sería un poquito Más ancha La parte interna También sería un poco Más ancha Ahora os explicaré Por qué Ahí estamos Muy bien Pues Que sepáis Que todo esto De abajo ¿Vale? Es como Si fuera un Una Pequeña poneurosis ¿Vale? Y arriba Es donde tiene El volumen muscular Arriba Y en los costados Un poco Joder Me pica la nariz No sé que tengo ¿Cómo era? ¿Alguien Le recuerda A estos dibujos Así como Y hacía así ¿Alguien sabe De qué A qué me refiero Cuando hacía así O hacía un Así Como un Un chasquido Hacía un Y chasquido Pocholo no No ¿Cómo que pocholo? No 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 Ostras Pensaba que Iba a ser Personajes Pero no No pocholo No 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 suena Así como Hacía Y hacía así No ¿A nadie le suena? Igual me estoy Haciendo muy viejo Puede ser también Solo te falta La mochila La pista Ya que llevas Ay Dios No es por ser Bananero Maleado No es por ser Maleado Bananero ¿Cómo, cómo? ¿Eso es un personaje O...? ¿Será que te gusta La nieve? Un poco, un poco Me gusta la nieve Sí, sí De coña, eh A ver si Es que aquí en YouTube O sea, en Internet A veces, hostias Te pilla alguno Y dice Ostras, que tú Que le gusta la nieve Pues acaso Queremos ver la paga Bananísimo Todo coquero en fabric Joder, a ver Pues no habéis visto Vicky el vikingo No me digas Que no lo habéis visto Cuando se le ocurría Una idea ¿Nadie lo ha visto? Pues claro Ah, ah F-C-E-E-E-E-E-E-E-C-L-I-E-E-C-L-I-A-O Un saludito Sí, sí, es mítico Menos mal Menos mal Ay, Dios Si, personaje El bananero Si hace contenido Ah No conocía No conocía Por eso no sabía De qué hablabas No lo conocía Ahí ya No te puedo decir Porque es que No lo conocía Así que Ay, Dios Joder Te juro que Lo último que esperaba Era por chorro Ay, Dios, Juan Vale Como podéis ver aquí Así Vale El soleo Luego va a salir De la parte de atrás Si es que os enseña Tus peluches, tío Están ahí Están ahí Ahí está No sé si se verá Ahí andan, tío Algún día Les voy a poner Te juro En la cámara ¿Sabes? Como haciendo directo Y voy a estar jugando yo Y les voy a poner A la alpaca O no sé O a Carlos O a alguno Les voy a poner aquí en directo El que entre Que no tenga ni idea De qué coño es esto Va a decir Qué leches está haciendo este tío Este está fumado Le gusta la nieve Le gusta la nieve Vale Carlos el dogo ¿Cómo que el dogo? Claro que tiene nombre A ver Es que algún día Os voy a presentar A todos peluches O sea El perrete Eso es El perrete es Carlos Tío Así descansas el dedo Acabo de empezar Tío Bueno A la mañana he estado Pero Me refiero que acabo De empezar ahora Con esto Sí, sí Algún día Os presento a todos De verdad Algún día Cuando tenga casa propia Y pongo una butaca Les voy a poner ahí Tumbados en la butaca A gusto Y entonces Os lo presento Videoblog con peluches Tío Hostias Cualquiera que vea Va a decir Este tío está enfermo Vale Entonces Como podéis ver aquí Vale Como podéis ver aquí Ahora el gemelo Tiene una pequeña Como aponeurosis Pasando por encima Un pequeño tejido No sé exactamente Si es aponeurosis O no Lo del gemelo Lo de aquí abajo Igual es un pequeño tejido Que recubre Puede ser O una fascia Puede ser también O sea Puede ser una fascia Pero la verdad Que no sé Ahora mismo Si es una fascia Aponeurosis O no sé Justamente lo del gemelo Pero bueno Es un tejido Que recubre aquí El soleo Vale Un room tour Como los influencers Bueno Room tour O sea Lo que veis atrás Una televisión aquí Y el ordenador aquí Toma room tour O sea Eso es Eso es El gastronemius Este de aquí Es el gemelo Gastronemius Como lo queréis llamar Este de aquí Sí Este es el talón de Aquiles Vale El que se suele llamar Talón de Aquiles Imaginaos Que dolor Tiene que ser Que se te corte esto De hecho Este Joder Arquim No ¿Quién fue el del talón de Aquiles? Ay Dios ¡Aquiles! ¡Coño! El talón de Aquiles Arquiles Madre mía Madre mía Hostias chaval Como estoy Claro Esto es como El caballo blanco de Santiago ¿Sabes? ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? ¿Sabes? El talón de Aquiles ¿De quién coño? Es Darkibed Es chaval Se me va la olla tío Madre mía Tengo que descansar un poco más Tengo que descansar un poco más Joder Joder Pues eso Que le pegaron un flechazo ahí En el talón Y Y le cortaron este Este cacho de De fibra Imaginaos el dolor Se te queda colgando la pierna O sea El dolor es interesante Bueno interesante no El dolor es jodido Pero digo que es interesante El cómo Cómo funciona el cuerpo ¿No? Listo Sergio Le dejé Oui La verdad me encantó tu curso Me falta determinarlo Y apenas que Sorpresa sigue así Espero tu feed Muchas gracias tío Me alegro mucho que Que te haya gustado Ahora le echamos un vistazo ¿Vale? Déjame terminar un poquito Los músculos de la pierna Me avisas por favor de nuevo ¿Vale? Y le echamos un vistacito ¿Vale? Sergio despejate Y enseña a los peluches Anda Sí O sea es que ando Uf O sea ando Que no paro De verdad No tengo un maldito Hoy quería echar una partida A esto A Harry Potter Tío Que le ando Ando con Pero unas ansias O sea no os imagináis No os imagináis las ansias Pero es que ya digo Tengo tantas cosas que terminar Que Que uf La mañana no te cae bien Ya te digo Joder Que mal Que mal eh De verdad A veces digo ¿En qué planeta vivo tío? Vale Hacemos así Y esto Va pegado A ver un momento Esto Y esto Vale Lo hacemos así Y vamos a quitar Los músculos de la pierna Eso es Eso es Y este va Aquí ¿Vale? Y este Va aquí Ok Ya veis un poquito Por donde van Los tiros Vale Ya os digo eh Ahora estamos en un blocking eh Tampoco Eh Os paréis ahora A pensar Como Como sería la parte Eh Finalmente el músculo Ni nada de esto Porque Esto es un simple blocking Ahora mismo Y ya iremos haciendo Poco a poco Vale Aquí como veis El soleo se ve por fuera Y aquí el soleo se ve por fuera ¿Vale? Eh Creo que mejor jugaremos A Harry Potter Ostras Te juro O sea Es que No No os imagináis A veces Mira Tengo por ejemplo Reservado Eh Cyberpunk Tengo El mafia Tengo el Eh ¿Qué más tengo reservado? Eh Ah Seguramente me pille El squadron también Que está a A precio de rebajado Eh Y tengo algunos reservados Tío Y no paro de pensar En el Harry Potter Tío Me cago en la leche O sea Es Es No sé No sé Es la leche Claro que Cyberpunk Tengo un hype De la leche Y mafia también Me apetece mucho Eh Me apetece mucho Eh mafia Pero Y por cierto Para los que No sepáis Bueno Esto parece spam Pero yo Os lo digo por vuestro bien Sin más No Nadie me paga Ni mucho menos ¿Vale? Eh Una tienda que empieza por F Vale Y acaba por C Eh Os da 10 euros de vale Para los juegos que compráis De salida Y el mafia Estaba a 36 6 euros Me parece Con menos 10 Me salió a 26 euros El mafia 1 remake Muy muy guapo Eh Es que con confianza Me parece Que no te pase como Yo mucho Videojuego Pocas culturas Y no llegamos a Seixo No va Bueno Yo intento administrar El tiempo como Como puedo Me encantaría jugar más Bueno De hecho si 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 veis el canal Hace unos años Eh Veréis todo lo que Jugaba ¿No? Y eso que trabajaba mucho De hecho casi apenas Dormía antes No es porque jugara más Trabajaba menos Pero Al final si administras El tiempo Eh Te da tiempo De De todo Vamos Yo Lo he comprobado Y Hombre Otra cosa es Pasarte 50 horas al día Jugando No Eso Evidentemente Con Con unos mínimos Pues me refiero Eh Por jugar un poco No pasa nada De hecho Eh Coger una horita Yo por ejemplo Antes Eh Cuando Bueno Cuando no tenía la pierna Jodida Eh Mientras hacía bici Me echaba unas partidas Ahí cojonudas Porque hacía bici Una hora al día Y tal Y Y eso Y me pegaba unas Unas bicidades De una horita al día Ahí Y cojonudas Mientras hacía bici Entonces Pues bueno Eh Aprovechar igual Momentos O las comidas Por ejemplo La gente ve la tele Pues yo juego a videojuegos Mientras como Bueno jugaba Eh Ahora Ahora Depende del día Pues igual trabajo O lo que sea ¿No? Y también a veces juego O sea Me refiero Algo un poco de todo ¿No? Pero hay que saber Administrarse el tiempo ¿No? O sea Uno tiene que ser consciente De cuánto Ha trabajado O tal ¿No? Entonces Como tú Mira No te sientas culpable Hombre Si evidentemente No has trabajado nada Y Y has jugado todo el día Siéntete culpable O sea Me refiero Pero Pero si Has jugado Un par de horitas Y has trabajado 10 ¿Vale? Porque hay Horas de sobra En el día Para hacer Bueno a ver Claro Si ya trabajas Fuera Ya eso es diferente Pero me refiero Que hay horas suficientes En el día Para hacer Un montón de cosillas Entonces No os sintéis culpables Tampoco por Por eso Salir un par de horillas Una horilla Lo que sea Al final La cosa es que Trabajéis todos los días Cuanto más mejor Evidentemente Pero tampoco Que os martiricéis Por echar una partidilla O lo que sea ¿No? O sea Nunca No os martiricéis Yo me martirizaba mucho antes Y me martirizo ahora Cuando El otro día estaba disfrutando mucho De Harry Potter Pero a la vez estaba diciendo Eh Joder tío Que tienes que trabajar Lo bueno Bueno lo bueno Por sacarle un lado bueno Me refiero Es que Estoy medio jodido de la mano Ya sabéis El otro día Empecé a jugar a Harry Potter Porque me empecé a rayar de la mano ¿No? Entonces Es de alguna forma Un Una forma de Desahogarme ¿No? De no Amargarme un poco Pero Al final Ya digo Yo siempre me amargo Cuando estoy jugando Porque estoy diciendo Pero podría estar Trabajando Podría estar no sé qué Pero realmente Si echáis una partidita Tío Pues mira A gusto tío Disfrutarlo Relajaos Y después poneos A tope a trabajar Y guay O sea Muy guay De verdad eh Y eso no quita Con que trabajéis Diez horas al día eh Me refiero Con que dormáis Seis siete Tenéis Dieciocho horas disponibles Con seis horas Dieciocho horas disponibles De esas dieciocho Digamos que Entre cenar y comer Pasáis dos horas Vamos a ser generosos Y Y Pues bueno Dos cator Tenéis catorce horas Para distribuiros Dale ejercicio Una hora Venga Trece horas Para distribuiros Vamos Con que trabajéis Ocho horas diarias Va que sobra O sea Va que sobra Eh La pregunta es ¿Cuántas cosas tienes empezadas? Estoy terminando muchas cosas Pero muchísimas cosas eh Lo que pasa que voy al ritmo Que voy Porque la mano Me aguanta Lo justito O sea Me aguanta lo justito Pero bueno Voy Voy acabando cosas eh Eh Tengo otras paradas Eh Por cierto Por cierto Que dentro de poco Va a haber un unboxing De una impresora Que estoy esperando Eh A una impresora Que Ya os enseñaré Pero muy muy chula eh De hecho En cuanto llegue La impresora Madre mía Las impresiones Que os voy a mostrar Vais a flipar Vais a flipar O sea No ya Por Porque Las impresiones Sean buenas Ni me flipe Así eh Me refiero Que vais a flipar Del tamaño de impresión Y todas estas movidas Que no me quiero aquí flipar No me entendéis ahí mal Eh Eso desde luego Harry Potter Mejor que Cyberpunk Ay La nostalgia es fuerte La nostalgia es fuerte No pero Cyberpunk Estoy muy hypeado eh Ah Directamente Se te olvida comer Sí O sea De hecho Ahora ya Eh No preparo nada Para comer Me hago huevos cocidos Tío Y me pelo los huevos O sea Ay Eh Pelo los huevos Y me los como Y ya está Ay Dios Pues eso Que Los pelo Los como Y venga A trabajar Para perder menos tiempo Prefiero cenar Prefiero cenar Porque al final Mi pareja Llega a la noche Y estoy más a gusto Pasando más tiempo Cenando con ella Y no comiendo Entonces aprovecho La hora de comer Pues para trabajar ¿No? Eh Pues intentar Haciendo Pasos activas Para tu mano Como terapia Sí Sí Ya lo sé Lo sé Pero es que A mí me pasa algo De la escultura Y es que No me doy cuenta De la Bueno Ya habéis visto veces Que hemos empezado aquí El directo a las 3 4 de la tarde Y se me han hecho Las 10 cosas Que tenía que hacer De por medio Y ni me he enterado O sea Es que La escultura Es muy traicionera O sea Es En ese sentido Es muy traicionera Seguramente Os habrá pasado a vosotros O si no Jugando ¿No? Es que para mí La escultura Es medio Jugar Digamos ¿No? Entonces Yo empiezo Con la escultura Y Se me acaba Se me acaba Eh Claro amigo Hola Gatos Eh Gatoshi Muy buenas ¿Qué tal estás? Eh Ecorché Sorteo Ah Sorteo de Ecorché No El Ecorché Me va a servir Para otras cosillas La impresora esa De Grassetti Hay Hay varias Hay varias Pero hay una Que me tiene muy Tentado Espera Me he saltado aquí Varios comentarios Espera un momentito Eh Miki Un saludito ¿Y tienes trabajo Que no es de 3D? Pero el de 3D Y los juegos Son un hobby Como sea administrativo Buenas Ah Y si tienes un trabajo Que no es 3D Pues mira Yo hasta este año Eh He tenido Mil trabajos Pero mil trabajos Algunos tenían que ver Con 3D Pero no tenían nada Que ver con escultura Bueno no Algunos no Casi todos Casi todos Eh Y La forma de administrar Es cuando no tienes tiempo Por la noche Sin dormir Y a esas horas Ahora por suerte Bueno por suerte El año pasado ya sabéis Bueno este rollito Pero el año pasado Ya sabéis que dejé Todos mis trabajos Por la escultura También da la casualidad Que justo me lesioné A los 2 meses De dejarlo ¿No? También está guay ¿No? Muy bien Sergio Pero dejé todo Por la escultura Por eso mismo Porque no descansaba Porque las horas de sueño Las dedicaba a esculpir Eh No descansaba Durante el día Estaba todo el día Con otros trabajos Todo el rato pensando En escultura Etcétera Etcétera ¿No? Entonces A veces tienes que Sacrificar algo ¿No? Sea sueño Sea cenar Sea igual comer Sea lo que sea Pero tienes que sacrificar Algo cuando tienes trabajo ¿No? Y yo de hecho Desde que empecé Hasta el año pasado O sea Hasta el año pasado Hasta el Hasta el noviembre pasado Estuve así O sea Realmente he estado Estudiando y trabajando A tiempo completo Y la escultura Era como algo opcional O sea Como algo hobby ¿No? Y ya os digo El año pasado Justo cuando me iba a poner a tope De hecho Me puse A topísimo O sea Estuve unos 3-4 meses Esculpiendo Un montón de horas Y cuando estaba Súper bien No sé qué Tata ¡Pah! Lesioné la mano Y la verdad Que me jodió Me jodió bastante ¿No? Pero bueno Es lo que hay A veces Hay que De alguna forma Adaptarse ¿No? A la situación Y durante estos meses Me ha costado mucho Mentalmente Pero he ido Poco a poco Adaptándome A esa situación ¿No? Y ver que bueno Si un día estoy lesionado Pues en vez de amargarme En vez de dar vueltas A la cabeza Pues yo que sé Pues ponerme a hacer Un directo de Harry Potter Por ejemplo El otro día aquí ¿No? Y me lo paso bien Y desconecto Y aprovecho eso Para desconectar ¿No? Entonces Pues de esas formas O hacer inglés Por ejemplo Que este año He hecho muchas horas De inglés ¿No? Por ejemplo Y cosillas así ¿No? Entonces Pues adaptarse un poquito A la situación De cada uno Pero evidentemente No le vas a poder dedicar Las horas que puedes dedicar Si estás solamente Con la escultura Eso es De cajón O sea Eso es de De cajón Ehm Pa 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 Claro amigo Los huevos Suave suave Haces bien joder Le das a la smooth stronger Le das a Ah vale Esto tiene que ver Con el tema anterior No 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 le doy a la smooth stronger No Ay dios Que pilliñes macho Yo cada vez que Paso más tiempo Con el 3D Tengo menos ganas De jugar videojuegos Y tal No sé Si También Joder También pasa mucho A mi me ha pasado mucho Y otra también es que Para mi son complementarios Que muchas veces Yo empiezo a jugar Porque tengo muchas ganas De jugar Por ejemplo El otro día O sea Que lo dije un par de veces En el directo Pero era realidad Que yo empecé a jugar A Harry Potter Y tenía unas ganas Tremendas de hacerme Un Harry Potter En 3D O sea Y de hecho No descarto hacer Al actor Y de Harry Potter Y tal En un personaje Entonces Que los videojuegos Muchas veces Y las películas Me dan ganas Me dan motivación Yo por ejemplo Os he contado muchas veces Que el Batman Arkham Knight Yo entro al juego Sin entrar directamente Al juego Entro a la galería De personajes Me flipo un rato Y voy con unas ganas De esculpir Brutales Entonces Para mi hace mucho De complemento Me veo una película De X ¿Sabes? Veo ahí el 3D Y tal Los Vengadores Me da igual Y me flipo Y digo Buah Es que Tengo que hacer esto ¿Sabes? Tengo que hacer eso Eso hacía por ejemplo Con el Thanos ¿No? Igual me he despertado Un día así Como un poco No me apetece Igual mucho Trabajar No se que Me ponía ahí Las escenas de Thanos Me flipaba a saco Y digo Buah Thanos a saco ¿Sabes? Entonces Me sirve a veces Jugar y ver películas Para 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 Encenderme ¿No? Para Para Motivarme Little Nemo Muchas gracias por el follow ¿Qué método utilizas Para aprender inglés? Pues estoy con un curso Ahora Estoy con un curso Buenísimo Y sobre todo Sobre todo Viendo Lo que está haciendo El curso y tal Os recomiendo Mucho Hablar O sea Hablar Aunque sea con Vosotros mismos Hablar Luego también Grabaos a veces Cómo habláis Para poder ver Dónde cometéis errores Y después también Intentad Es un ejercicio Súper interesante Que esto es un auto ejercicio Que me he hecho yo ¿Vale? Porque Lo peor que puedes hacer en inglés Es pensar En castellano Y traducirlo Y os lo digo Por experiencia propia ¿Vale? Entonces Lo que estoy haciendo Es Bueno Es que Va a parecer Que estoy loco aquí ¿Sabes? O sea Que estoy como una puta cabra Pero me Me he hecho dos personajes En 3D pequeñitos ¿Sabes? Y entonces Cuando Cuando voy a representar Un tiempo Verbal Me Me imagino una situación ¿Vale? O sea Por ejemplo Voy a jugar a fútbol ¿Sabes? Me hago un Un cuadrado Como si fuera una portería ¿Sabes? Y me imagino Que esa persona Va a ir en el futuro A jugar a fútbol ¿Sabes? Entonces Ya no No pienso Voy a jugar a fútbol Y traduzco Sino Pienso en la situación ¿Vale? Y Hablo en inglés Es algo que cuesta un montonazo Pero cuesta un montón ¿Eh? Pero poco a poco Te vas dando cuenta Que ya no piensas tanto en castellano Y eso es Eso es cojonudo Eso es cojonudo Ese es muy muy bueno El inglés Asignatura pendiente Ya te digo Chaval Es que el inglés Y mira que lo intento O sea Mira que lo intento Pero Es que soy malo Para los idiomas Y es que no solo intento Sino que Que me gusta O sea Me gusta mucho el inglés Y Pero joder Bueno Con solo decir que Suspendía todos los idiomas en clase Da igual que fueran Nativos Como si fuera inglés O sea Es que los idiomas Nunca se me han dado bien ¿Eh? Y como podéis observar Hablar castellano Sé hablar O sea Tampoco Bueno Y en este caso El euskera también sé hablar Me refiero que En este caso Por vivir donde vivo Pues sé también hablar Euskera Pero Nunca Nunca probaba ¿Me veías Mis suspensos? Bueno Mis suspensos Había muchos suspensos Pero 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 esto Los idiomas eran lo primero O sea Lo primero que suspendía Tienes que hacer un directo Y solamente podemos hablar en inglés Joder Joder Me muero Me muero Voy a hacer un directo en inglés Aquí en Twitch Que entran ingleses De verdad O sea Me refiero Nativos ingleses Y que flipen conmigo ¿Sabes? O sea Dirán Hostia No tengo el suficiente Nivel de inglés Para entender a este tío En ese momento Me habré pasado Twitch Después de inglés Toca ponerse Con el chino Si hombre Eso lo tengo claro Lo he pensado más de una vez Digo Como me obliga A aprender chino ¿Sabes? Le Vamos Le puedo entrar por los cocidos Vamos O sea No, no O sea Paso de aprender otro idioma O sea El inglés bastante amargado Me tiene durante toda mi vida Como para aprender Como para aprender ¿Qué cursos estás haciendo por internet? Uno que se llama YouTalkTV You O sea De tú Talk De hablar Y TV De televisión Y ya sabéis Que siempre que hago Medio spam De algo Es porque realmente Me gusta O sea No No os voy a hacer spam De cualquier cosa Ni mucho menos De hecho Me cuesta hacer spam De mis cosas De mis propias cosas Como para hacer spam De otras cosas Imaginaos Ya os digo Compensa mucho Es mucho contenido Muchísimas horas De contenido Pero una barbaridad De horas de contenido Y No sé si vale Doscientos pavos O en rebaja Al año O algo así Pero es súper Súper barato Os recomiendo totalmente Oye YouTalk A ver si nos Entendemos Y Que este spam Vale oro Ay Vale Como veis Poco a poco Va cogiendo forma Vale Esto Esto todo va cogiendo forma Vale muy bien muy bien vale más o menos ah coño que estaba aquí con el alfa ya decía yo más o menos ahí vamos teniendo las piernas vamos a ver Como haces todos los músculos del cuerpo A ver Todos, todos, todos A ver, el 90 Bueno, a ver, joder, claro, quiero decir los importantes Que luego vimos el otro día, por ejemplo Que había unos Minimúsculos ahí entre las cervicales Que conectaban con Con la caja torácica, no sé qué Unos super minimúsculos Quitando esos minimúsculos que eso a nivel De escultura, vamos, no aparecen ¿Vale? Digamos Sí, los músculos Principales y los profundos Sí, quitando alguno en concreto Que por ejemplo El otro día, pues, vi los cerratos profundos Superiores, o sea, los profundos, perdón Los posteriores superiores, que esos no sabía Que estaban, porque estaban tapados por el romboide O sea, estaban tapados ahí Por ejemplo El este, el plantaris este Este pequeñito, pequeñito de aquí Este no salía en ningún libro que he estudiado yo O sea, lo acabo de descubrir Entonces, hay pequeños músculos ¿Vale? Que no Eh, no conocía Pero vamos, o sea Quitando esos Esos casos, ¿no? Lo demás Más o menos sí que Eh, sé todo, sí Pero bueno, o sea, ya te digo Eh, me paso el día Eh, repasando Porque me gusta Y todas esas cosas, ¿no? O sea, sin más O sea, es ya casi por afición, ¿no? Claro que luego se Eh, esto también Decirle a la gente Que luego hay que repasar los músculos Que hay a veces que los nombres se olvidan Se repasan de nuevo Y se aprenden de nuevo O sea, pero esto le pasa Incluso he hablado con médicos He hablado tal Y, y vamos Que le pasa a todo el mundo O sea, que No porque se pasa ahora Eh, no se te va a olvidar dentro de un mes ¿Sabes? O sea, un nombre o lo que sea O una inserción O un origen O un tal Eso siempre pasa, ¿no? Pero al final se repasa Y listo Eh, a ver un momentito Sergio, en Keyshot ¿Se puede textualizar pintando como en Substance? ¿Se puede textualizar pintando como en Substance? O sea, te refieres a ver si se puede pintar en Keyshot O si se puede cargar una textura como en Substance En plan pintar partes No Pintar como Pintar no puedes Lo que puedes hacer es poner una pegatina O sea, eh Si tú, por ejemplo, tienes Eh, una lata de Coca-Cola Y quieres poner la Logo de Coca-Cola Eso sí que puedes hacer Pero pintar a mano No, no se puede hacer, no Procedural sí Pero a mano, no Eh, el otro día aprendí Que los serratos Enganchaban en la Escápula Ah, pues mira Esto es Buenísimo De hecho Eh, esos Esos serratos O sea, son los que Creo Creo Que los tengo jodidos O sea, los El músculo que tengo jodido No sé si es el romboides O los serratos esos Pero Eh, está en esa zona Y tiene que ver con el movimiento De la apertura de la escápula Porque cuando hago ejercicio Como me duele Eh, tiene que ser con la apertura de la escápula Entonces Eh, ya digo Tiene que ser alguno de esos Eh, de esos dos músculos Eh, eso es todo Estudia Estudia Sí, eso es Sí, sí O sea Que al final Eh, ya digo A veces Tampoco se necesita un nivel Eh, exageradamente alto Para hacer anatomía Siempre que vayas a hacer Por ejemplo Personajes que no sean tan anatómicos ¿No? Por ejemplo Que tenga mucha ropa Tal Siempre las proporciones Los planos Eso sí que tienes que saber Pero Que sea perfecto anatómicamente Pues, pues bueno Que tampoco Eh, si vas a poner armadura por encima Pues mientras esté bien la estructura Del, del, del humano Digamos Eh, está guay ¿No? Se va, se va a entender La proporción Las curvas Todo se va a entender Porque luego La anatomía como tal Los, los abdominales Los no sé qué No sé Eso no se va a ver Si lo vas a tapar con cosas Pero claro Si vas a hacer superhéroes Por ejemplo Evidentemente Las nociones anatómicas Que necesitas ahí Son mucho mayores Que si lo vas a tapar de cosas ¿No? Si, si yo Eh, joder Me hago un Eh, digamos Joder No sé Por poner un ejemplo Eh, si me hago un Iron Man Un Iron Man Tiene proporciones Digamos Bueno No son exactamente Proporciones humanas Pero bueno Digamos que más o menos Luego Tiene ciertos planos Por ejemplo La del pectoral La cara Eh, la barbilla Tal Tiene ciertos planos Que tienes que saber Pero, pero casi todo después Después de, de, de saber todo eso Las, las curvas del cuerpo Todas esas cosas Después ya es Eh, hard surface ¿No? O sea que es otra técnica diferente Entonces hay gente Por ejemplo Que no, no controla tanto la anatomía Pero se dedica más a hacer hard surface ¿No? Entonces sus personajes No tienen una profundidad anatómica Muy grande Pero hacen mucho hard surface Y hay otros por ejemplo Como puede ser Daniel Bell Por ejemplo Que sí que hace hard surface Elementos Pues unas zapatillas Un, eh, un, un Me da igual Un objeto cualquiera Pero después Lo que más se ve Lo que más, eh, transmite Es sobre todo La anatomía ¿No? Entonces Eh, eso Él tiene que trabajar mucho más la anatomía Que uno que trabaja pues mucho De hard surface O haciendo telas O haciendo ropa O tal Porque en las empresas Hay gente que solo hace ropas, eh O sea De hecho Hay gente que solo hace rocas No ropa, eh Rocas O sea Pasarte años haciendo solo rocas Oye Que a quien le guste Guay, eh O sea que no me meto con nadie Pero Me refiero, ostras Tiene que ser duro, eh Vale Que me ha atascado aquí hablando Eh ¿Cómo? Lloro ¿Cómo que lloras? Sí, pero Tenemos un debate Raúl y yo Dice que la tortilla de patatas Con jamón york Y queso Es algo normal En cualquier bar ¿Qué opinas al respecto? A mí me parece que se lo han inventado En su barrio Creo que tenemos que hacer una acuesta En Twitch Jamón Eh Tortilla con jamón york Y queso A ver Yo aquí tengo un problema Y es que soy el hombre Menos de salir de bares Que podéis encontrar O sea El único bar Que seguramente Bueno A ver Tampoco el único bar Que he salido a algún bar Pero el único bar Que yo he pedido Tortilla O sea Y hablo de hace igual Tres años Habrá sido Eh En Eh Eh En el Leclerc En el Leclerc ¿No? ¿Se llama? Es que el Leclerc se llama El piloto de Fórmula 1 Pero se llama el Leclerc ¿No? Lo de Lo de la morea Ahí Enfrente del Leclerc De Leclerc Es Leclerc ¿No? Es que ahora me viene El piloto de Fórmula 1 Y no Creo que es Leclerc Sí Bueno Ya me entendéis ¿No? El supermercado Me refiero Eh No Pero me refiero Enfrente Enfrente Ahí ¿Cómo se llama? Ahí un bar Un De tapas así De De que te ponen todo pinchos Y ahí Y ahí una combinación De tortillas con cosas Eh Brutal No Es que no No me acuerdo como Eh Como se llamaba ¿Nham? ¿Puede ser? ¿Nham? No 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 es ¿Nham? Bueno Ahí yo lo que me pido siempre Es Eh Tortilla Eh Ñam Ñam ¿Puede ser? Sí O O Si no Que el ciar Es que Es que Suena a troleito Pero Pero es que creo que es Ñam Ñam Sí O algo así Había un bar que se llamaba así Por lo menos Entonces Ahí a mí me gusta comer Tortilla de De patatas con Eh Tortilla de patatas Con chaca Me mola un montón Muchísimo además Eh El de He visto también el de esto El de jamón y queso Pero no he cogido nunca Siempre me voy a por el de la chaca Pero evidentemente El clásico Tortilla de patatas Eh Tortilla de patatas Con cebolla Y eso que la cebolla no me gusta Aunque bueno Tengo que admitir Además Yo admito las cosas Eh Que no soy Eh Admito bastante las cosas Que la cebolla Odio la cebolla Pero Da un toque A las cosas Bastante bueno Entonces Tengo que admitir Que Que queda guay O sea En ese sentido Eh Pellacarayon Un saludito Como Ay Duro como una roca Eso es un mercado Así es leído Así se llamaba antes Si es que ya Ya os digo eh Voy poquísimo eh Voy poquísimo O sea Y me gusta más ir a esas zonas Porque luego También tengo el game por ahí Y tengo Eh El snack por ahí Y bueno Tengo algunas tiendas ahí Que me gusta ver y tal Eh Si el Es el ñam si Bien Te gusta la chaca Y odias la cebolla Si Si Estás más lecho tío No no Es eh Fuera coñas Fuera coñas O sea Eh Es así tío Lo que pasa es que la cebolla Cambia mucho cuando la haces Es que yo La comí Varias veces Con ensaladas Cuando era pequeño Sin hacer Y le cogí un asco O sea Pero le cogí un asco O sea No puedo ver una cebolla Yo no lloro Es que yo me suicido O sea Saben lo que es Coger asco algo ¿Sabes? Pues Pues eso O sea Pero luego Si que la probé Hecha Y le da un toque Bastante bueno A ciertas comidas Eh Las cosas como son Las cosas como son Vale Espera un momentito Por dentro Vale Por dentro Hay que hacer un poquito Más hacia adentro Ahí Eh La cebolla De la tortilla Súper jugosa tío Si Yo a los creps A los creps Que le echas cebolla A los creps O que te han O que le cogiste Asco a los creps No le eches por favor Cebollas a los creps Los creps Con chocolate De hecho Eh Me obligó casi Mi novia Y dije A ver A ver Vas a probar un crep Y yo no sé Por qué tenía en mi mente Que un crep Era una cosa mala No sé Además que me encanta el dulce Pero no sé A veces como se te meten cosas En la cabeza Y no sacas de ahí Ni con un palo Pues Eso Y Fuimos un día A París Bueno a ver En un viaje Me cogí un día Al random Fuimos Y Y me dijo Toma Toma un crep No sé qué Y de repente Vio una cosa ahí Como rica Con chocolate Y digo ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Esto tiene buena pinta Esto no es el crep Que yo pensaba Y joder Si estaba rico Me cago en la leche Menuda cosa Chaval Eh Propongo que Después de la pandemia Esta Que nos invita Ay Dios Oye Algún día Quedamos Después de la pandemia Como hay Dios Que sí Si sois de Por aquí De alrededores Y tal Hacemos una Una pequeña quedada Como no va a haber Muchísimas personas Pues Haremos ahí Nos juntaremos ahí Unas Pocas personas Y charlamos ahí Un poquillo Y joder Se puede hacer Se puede hacer Me flipan Y después De gestión brutal Los vuelo Y me entran arcadas Joder Yo lo que no puedo Ni oler Son Las setas Ni los champiñones Es que no puedo Te juro Que no puedo Uff Somos caprichosos Los humanos Eh Vale Genial Eh De De Noxmaster Muchas gracias Por el follow Estuve toda la noche Potando Y meando Por Por el culo No se lo recomiendo A nadie Madre mía Madre mía Esto tan mal No se tío Joder pues Bien rico que esta tío A ver Hay una cosa yo Que tomo ahora Vale Que Es horrorosa chaval Porque parece que Que vas a explotar Sabes Pero mientras como Esta de puta madre Pero cuando terminas Osea Parece que vas a explotar Osea Hasta Hasta el día siguiente Estoy super jodido Pero lo ceno todos los días Osea Bueno a ver También hay que decir Porque tiene un buen aporte De proteínas Y porque no tiene apenas calorías Que también hay que decirlo Pero es que cuando estas tomando Esta rico de cojones Pero después Es que Lo paso fatal Osea Lo paso fatal Y siempre digo Cada noche Mañana No vuelvo a tomar esto Y vuelvo a tomarlo Ay Ey Jesús Que tal tío Buenas Sergio Que tal tío Muy buenas Vale Vamos a seguir con Con músculos Tío Joder Madre mía Que nos hemos atascado aquí Comentando a tortilla patata Y a ver Tibial anterior Perfecto Ya vamos a músculos gordos Vale Perfecto Por cierto Una duda El tibial En la parte de la rodilla Donde se une El tibial En la parte de la rodilla Espera Pero que tibial Osea El músculo tibial anterior O A que te refieres O Es que Creo que es el único Así Que se llama tibial Que Supongo que sea ese Pero vamos Dime Dime seguro Y Lo comentamos Ok Entonces Un momentito Vamos a quitar esto Vamos a quitar Todo Todo lo demás Porque Lo único que hace Es molestar Vale Dejamos solo esto Y nos ponemos ahí Eso es Vale Ya digo que me flipaban A ver Sorprendenos Con que Ah que es Pues es Clara montada Vale Clara montada Clara de huevo Montada Y Y le he hecho Un pequeño Edulcorante Vale Que no tiene calorías De vainilla Y también Un poco de Edulcorante Para que sea Un poco más Dulce Y está Está rico Chaval Que te cagas Y eso es proteína pura Osea Me refiero que Eso es proteína Tope Te cagas vale vale Dani, ¿qué tal estás? muy buenas, tío que por cierto, ya entré en tu canal, eh ya vi tu canal, muy guapo, tío todas las recreaciones y... no pude ver en realidad virtual, pero lo vi en 360 y moví el ratón y tal, y muy guapo, tío, muy guapo, muy buen curro y luego los tutoriales también, estuve echando un ojillo a los tutoriales muy guapo, muy guapo sigue ahí, tío, dando de caña el anterior, sí, el gordote el gordote se une al tibial o sea, al tibial, a la tibia aquí, en esta parte superior de la tibia vale, todo esto, se une aquí vale, y luego ya se suelta, digamos o sea, está encima de la tibia, pero se suelta y en modo de tendón hasta el tarso vale, hasta este tarso vale, que es la inserción ahí estamos vale, sería algo tal que así más o menos y esto se pega aquí se pegaría ahí vale, y de costado sería un poco tal casi vale ¿cómo montas la nata? yo una vez le hice a mano como mi primer pasión y fue muerte de brazo vale yo aquí tengo que decir que la experta en montar sobre todo la nata es fácil la clara de huevo al no tener grasa es mucho más difícil de montar pero le tiene pillado el truco o sea mi pareja le tiene pillado el truco ahí y lo monta y lo deja como si fuera igual de espeso que la nata pero flipante o sea, me refiero que no es como algo como un poco sin sustancia no, no lo dejas como montado como si fuera nata y claro con el con el de sabor de vainilla con un par de gotas de sabor de vainilla y tal pues es como si comieses nata sabor vainilla sabes brutal o sea, brutal increíble o sea y ya os digo 300 300 mililitros de clara de huevo te hace un bol así o sea pero un bol pero gigante que yo fíjate que soy de comer rápido y me paso mi rato ahí comiendo eso y llena que te cagas o sea y son no sé cuántas calorías son que sean 40 por 100 gramos o así a ver vamos a ver clara de huevo valor nutricional a ver vamos a ver son 72 72 calorías por 100 gramos o sea dale una cena de 72 por 3 21 pues 210 calorías y te llena que te cagas luego te metes un par de huevos cocidos de cojonudos más proteína y bueno me tomo un yogur y mi café con leche ahí para terminar y cojonudo o sea vamos te quedas como un rey vamos eso sí empieza a sufrir cuando tomes después de café con leche empieza a sufrir ay dios muchas gracias nada hombre tío bueno los tutoriales son bastante malos pero hice lo que pude no no está bastante guay tío yo que no controlo apenas desde que no toco unity y tal haciendo eventos y cosas estas joder estuve viendo el de el de la escalera y tal y muy guapo muy guapo tío café por la leche normal que dura más poco no pero no a mi no me afecta joder me acuerdo joder es que madre mía tengo que hacer un directo solamente hablando tío porque es que no hay manera de concentrarse ah sí cuando antes hace unos 2-3 años solía tomar cafeína para estimular antes del entreno para tener más energía y tal vale y me acuerdo que me empezaron a decir guau chaval es que vas a estar no sé cómo te va a arder el estómago el no sé qué bla 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 y digo yo madre mía tenía hasta miedo tío me tomé 3 pastis de esos que equivalen me parece a unos 10 cafés me parece y no sentía nada o sea estaba igual sabes igual por dentro el cuerpo estaba haciendo algún estímulo o no sé qué cojones pero estaba igual o sea la cafeína me afecta lo que te diga yo de hecho joder no habrá habido tiempo que tomaba es que tuve una época de unos meses hace un par de años que empecé a dormir cojonudo por primera vez en mi vida a dormirme rápido o sea yo aquello era como como el cielo me iba a la cama y a los 5 minutos estaba seco o sea impresionante pues en aquella época tomaba cafeína a saco pero a saco o sea la cafeína no me afecta en absoluto o sea vamos en absoluto entonces por esa parte no 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 creo que hubiera sido el problema por esa parte gracias gracias nada hombre tío está está muy guay que hay gente como tú que hay gente como tú tío que está ahí a tope enseñando y y a la comunidad está está genial vale vale joder estoy sudando es que no sabéis el calor que hace en este cuarto encima con el foco encima con la puerta cerrada y con todo uff vale vamos al siguiente el extensor vale el extensor de de los dedos vamos al extensor de los dedos duplico este que están que están justo al ladito vale el extensor comienza un poquito más arriba se pega al tibial hay al perone perdón al perone vale y supongo que va a todos los dedos supongo espera veamos un momentito vale a todos a todos los dedos menos el el gol vale entonces aquí hacemos así un momentito que me aclare que vale va como por debajo del del esto vale perfecto va como por debajo de este de aquí eso es y aquí se extiende a todos los a todos los dedos entonces extendemos esto así vale y lo que voy a hacer aquí es coger esta punta así y la muevo la muevo así una vale otra por aquí y otra por aquí así entonces lo coloco por aquí lo extendemos vamos por aquí vale este por aquí y por último y por último este también vamos a llevar por aquí y lo pego al dedo vale vale más o menos claro que esta curva tiene que ser un poco al contrario va justo a las puntas si no me equivoco si eso es va a esta punta va a esta punta a esta punta y aquí a esta punta eso es y la curva vamos a hacerlo así vale lo hacemos un poquito más pequeño eso es ahí estamos vale voy a mirar el pie desde arriba porque no me suena que sea así exactamente vale con lo que vamos a mirar la pierna desde arriba gracias viste el making of de Hufflepuff si si que lo vi si estuve viendo todos los que tienes por ahí también el del laberinto este el laberinto es para que más tenías por ahí estuve viendo estuve viendo varios no espera entonces si no si publicaste ayer no no entonces sería el making of de otra eh esperen un momento eh juraría a ver para decirte exactamente cual cual vi ah no Ravenclaw si si Ravenclaw o clavo no se como se pronuncia ese es el making of que que vi ya he visto que ha subido y si además vi que los vídeos están ahí a 8k y toda movida chaval eh de Gryffindor o Ravenclaw si Ravenclaw y Gryffindor no se si lo vi osea no se no el de Ravenclaw si pero el de espera lo tendré aquí puesto eh Gryffindor Gryffindor no el de Gryffindor no lo he visto no ese ese no lo he visto pero el de Ravenclaw si da igual te he entendido si va es que estuve viendo unos cuantos vídeos eh me puso varios vídeos ahí a tope vale eh tenemos aquí eh bueno vamos a juntar primero tibiada anterior no vamos a juntar este que es el extensor sword dedos comunes vale merge down aceptar perfecto eh no veas a 8k y lo que cuesta joder te tiras si si osea no me imagino estaba imaginándome eso cuanto costaria renderizar eso y vamos uff vale esto es el largo largo vale ahí está eh a ver vamos a mover un poquito esto así así muy bien vale ah si que iba a mirar la los pies los pies los pies los pies los pies vamos a ver no ya me parecía a mi que no no era así no era así no era así vale voy a hacer una cosa que es voy a quitar esto eso es y vamos a hacer un t-post de este de estos huesos pues tarda menos de lo que me he tardado de organizar el 3 max con un V-ray si joder es que V-ray uff claro depende de cuanto cuanto elches hay uff es que puede ser intenso eso eh puede ser bastante intenso ahí estamos perfecto eh vale vale ok ahí estaría yo creo que un poquito mejor vale igual levantaríamos un poquito esto levantaríamos un poco los los dedos ahí perfecto hay una forma de importar los materiales de Keyshot a Pinter y viceversa sin que te peten los brillos y tal ni sacar 400 mapas no es que realmente los materiales de Keyshot me parece que son únicamente de Keyshot o sea como motor de render independiente o sea no no se podría no se podría cambiar no en ese sentido no creo igual hay un plugin o lo que sea pero no creo eh no me no me suena pero es que tú date cuenta que al final para Keyshot necesitas el roughness el detalle como normal map o como displacement y el bueno es que displacement ni necesitas porque muchas veces puedes meter con mucho detalle los objetos y y el color o sea color color y roughness o sea no no necesitas mucho más y luego puedes toquitar ahí con los nodos y tal ni en FBX que te guarda los materiales y tal no te te ah espera 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 pero te refieres materiales a los materiales de 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 substance o materiales te refieres a objetos independientes claro porque son cosas muy distintas obviamente vamos a estudiar vamos a estudiar podemos etc vamos a No te entiendo Objetos, materiales, materiales No, a ver A lo que me refiero Es a ver si Te refieres a los materiales ¿Cómo hacíamos en Maya lo de repartir los materiales Para que te guardase como Objetos independientes Como dentro del programa ¿Sabes lo que te digo? Dentro de Substance No sé si te refieres a esos materiales O los materiales físicos O sea, las texturas con los materiales en sí O sea, no sé a qué te refieres Pero bueno, viendo lo que dices Seguramente sea el material en sí Vale, vale, sí, sí No hay manera No hay manera, eh Ya digo, a no ser que haya un plugin o lo que sea Pero no Que yo sepa no hay manera Pero neologus Longus, longus, longus Longus Vale, extensor, digitorum Longus Vale, aquí en la punta es un poco más Más suave esto Vale, aquí en la punta es un poco más Bueno, pues ya Vale, aquí en la punta es un poco más Aquí en la punta es un poco más Y aquí en la punta es un poco más Bueno, aquí en la punta es un poco más Ahí estamos Vale Vale, aparte exterior Es como que Ahí estamos Fijaros Fijaros que me empieza otra vez a doler la mano Yo creo que mucho hace O me da la sensación Porque por donde tengo el dolor Es del apoyo de la mesa El apoyo de la mesa siempre lo tengo aquí Donde los flexores Y de alguna forma igual se está comprimiendo Todo el rato los flexores Y eso me está repercutiendo en los dedos Aunque muscularmente no tiene sentido Porque el extensor De los dedos está en la parte superior No está aquí Pero no sé Ya sabéis como es esto De los cuerpos Que a veces te duele en un sitio Pero va originado de otro sitio Diferente Que no sé qué Pues bueno Ya sabéis ¿No? Momentos en los que tienes que parar Y enseñarnos los peluches Sin irme al carpeano No lo sé No lo sé la verdad No lo sé Pero ya os digo que es algo Bastante jodido Porque ni siquiera puedo hacer así O sea Bueno así Con la mano sí Pero cuando me apoyo en la mesa O lo que sea así Me duele un montonazo No puedo ni hiperextender Ni hiperflexionar La muñeca Y eso es por algo De unos tendones Por ahí De excesores O flexores O algo por ahí O sea Bueno y no os digo nada Aquí este músculo de aquí Vale Si aprieto Me duele la cabeza O sea Flipar O sea Y este músculo Está aquí O sea No tiene una conexión Con el brazo Con la cabeza No tiene nada O sea No entiendo Por qué Por qué Jode así ¿No? No sé Yo trabajo con el brazo al aire Solo apoyo el puño en la tableta Sí pues igual mejor Igual mejor Es que yo No puedo trabajar No sé O llevar más atrás la tableta Igual A ver Es que en algún sitio Tengo que Es que Es que no puedes estar Con el brazo así al aire En algún sitio Tienes que apoyar No sé O sea No sé Es un poco Depende de la pronunciación Que hagas Igual te pinza en el mío Sí puede ser Puede ser Pero esto Esto Lo que sé es que vine a la espalda Porque cuando me lesioné a la espalda Estuve un tiempo que Me iba pillando el brazo poco a poco Y el brazo pasó al Al esto Pasó al A la mano Entonces Tiene que ver algo con No sé Desde la espalda Todo ¿No? Justo vi hace unos días Sí Daniel Bell Con una chica Haciendo Sí La charla sobre ergonomía Y comentaba Lo de apoyo Sí ya lo sé Ya lo sé De hecho Hay unas Unas cosas Lo que pasa Que son para tabletas De esto De Con pantalla Y es que te apoyas Aquí en el Codo ¿Vale? Sobre un colchón Que puedes moverlo ¿Sabes? Pero claro Eso para las tabletas Con pantalla No es para tabletas Como esta ¿No? Pero sí Tendré que hacer algo Poner algún colchoncito Aquí en la mesa O lo que sea O sea Parar cada tiempo Estirar tío Amputar y Procesis tío Sí No No hay otra Acolchado Ah Sí Que has escrito Acolchado Sí es verdad Acolchado Si te conviertes en cibor Ya te digo Ya te digo Mitad máquina Mitad Bueno cibor es 95% máquina 5% cara Eh Vale Dicho esto Vamos a ir a por el siguiente Que es el Peroneus Tercius Eh Pero este va por debajo Espera Vamos a hacer primero El No El extensor No Pero no es brevis Tampoco ¿No? El Peroneus Aquí Peroneo largo Eso es Ahí quería llegar yo Vale El Peroneo largo Duplicamos esto Peroneus Largo A mi me encanta Pongo Peroneus Así como Como en latín Y en vez de longus ¿Sabes? Pongo largo Ahí Mezclo idiomas yo Como quiero Vamos Vale Entonces El Peroneo largo Saldría básicamente Ahí se pegaría A la tibia Al Peroneo Perdón Es que Ya digo Hoy no estoy No estoy católico Vale Y va por detrás Del De hecho Este Este tendón Seguramente Os lo notaréis en el pie Este de aquí Vale Y creo que se pega aquí abajo Eso es Eso es Y se pegaría Aquí abajo Este tendón Lo tenéis que ver en el pie Este de aquí Un poquito más por atrás Así Vale Entonces va pegado Ah Pero Tiene la tibia El nacimiento Nacimiento de la tibia Cuidado Que esto Esto no sabía Pensaba que era solo En el Peroneo Pero no Tiene el nacimiento de la tibia Así Se pega ahí En el Peroneo Y ahí estamos Eh Mitad máquina Ya eres Sergio Eres una máquina De aceptadoras Joder Juan Tío Me vas a dejar rojo Aquí como un tomate Ahora lo vi Que comentaste El recorrido Del laberinto Es que ayer Con el estreno Me venía Entre otras partes Y ya no sabía Ni donde estaba yo Ahora lo vi Que comentaste Si si Te comenté Bueno por no darte ahí El spam En todos los vídeos Te comenté ahí En el laberinto Si Muy guapo Muy guapo Y los assets Los creas Tú todos O O los personajes Y así los Ya sé que los animas Tú Porque vi en algún Making of por ahí Pero Pero los Modelas tú O Son de algún juego O de alguna descarga O lo que sea Porque es que si no Me parece un currazo Tener que hacer todos los personajes Animarlos Riguearlos O sea Uff Me parece Vamos Mucho curro Vale Ya tenemos el Peroneus Largus Vale Bueno aquí tenemos Aquí se hace un poquito Ahí A ver un momentito Vamos a subir un poquito La revolución La resolución Así Vale Esa es como La entradita Así Lo que pasa que aquí Es mucho más difícil De hacerlo Como esa Esa pequeña Es que estos No sé si realmente Son Pequeñas fascias Que tienen los músculos O realmente Es una pequeña Poneurosis que tienen Pero bueno Lo que es Es la inserción Del músculo Al tendón Un poco ahí Que básicamente Igual sería tendón Simplemente O sea Simplemente Yo creo que es tendón Igual Es solamente Ahí tenemos Como la inserción Del tendón A medias Los extraigo De los videojuegos Original Lo que Como están Todos por trozos Y rotos Y salen bastante mal Lo que hago Es remodelar Usando La base Interesante Tío Muy interesante Arreglando V es mal Joder Vaya curro Tío Vaya currazo Vale Entonces Tenemos aquí ya Así Hay que dejar Un poquito más De espacio De margen Aquí Vale Así Ahí para que se vea Un poco El El extensor Digitorum Eso es Vale Y ahora cogemos este Y vamos a hacer El Peroneo Breve Este Este Vale Vamos a ponerle Corto Voy a poner Peroneo Es que Yo también Soy la hostia Pongo la mitad De los nombres En latín En inglés A ver Peroneo Corto Y aquí también Otro tanto Peroneo largo Vale Y ahora En el largo No en el corto Movemos esto Y hay que pegarlo Justo por debajo De Este musculillo Por ahí Más o menos Acortamos Un poco La distancia Vale Voy a quitar esto Voy a quitar esto Así Fuera Perfecto Por ejemplo Hay zonas De castillo En la última Versión Que dice Que estoy Bastante Orgulloso Por lo que Todo sale Por trozos Y hay que repararlo Todo Ya Si A veces Cuesta más hacer Todo por trozos Que hacerlo Casi de nuevo Hay veces Ejemplos Que vamos Que es para volverse Medio loco Ya A ver Voy a darle un poco La vuelta aquí Voy a hacer un poquito Así Vale Y este va Va al mismo sitio Por el Vale Va al mismo sitio Un poco más arriba Me parece No, no Al mismo sitio Va exactamente Al mismo sitio Vale Lo hacemos así Pasamos por detrás Igualmente Vale Así está Pero Este tiene que ir Por encima A ver Un momentito Vale Voy a hacer una cosita Aquí Es que esto Es que esto no me No me está acabando De convencer Vamos a coger esto Vamos a rotarlo Un poquito Hacia afuera Así Así Incluso un poco más Me está dando Me está dando ahí Muchas ganas Eh Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más muy bien, muy bien bueno, ya vamos poco a poco igual con un poco de suerte terminamos incluso hoy el bloque, me refiero a ver vale, entonces este este se expande eso es, cogemos esta parte de aquí la sacamos para afuera eso es, más o menos así y ahora sacamos esta parte para afuera y más o menos estaría bloqueado lo que es el corto bueno, voy a quitar un momento de gemelo bueno, el soleo, mejor dicho vale y esto va pegado al peroneo así vale, luego tenemos el otro que es el peroneo tertius vale pero estás intentando crear los huesos y musculatura de los pies si, si o sea, voy a hacer el cuerpo entero o sea, me faltan los pies y los y el cuello y luego ya me falta empezar a a esto a refinarlos, ¿no? pero espera, extensor de los dedos comunes aquí vale vale, el tertius no sé si en latín es terciario o lo que sea porque no nunca he buscado el significado pero bueno lo dejamos como tertius y ya está vale, entonces hago así perfecto y el tertius va pegado vamos a bajar un poquito eso es vale, va pegado a lo que es el peroneo porque todos son del peroneo vale, un poquito más abajo por ahí más o menos y va pegado al mismo lugar más o menos pero de manera casi recta vale, algo tal que así vale, sería un poco el tertius vale, así que si ponemos el otro así y así queda ahí en el hueco vale un momentillo vale, así que si ponemos el otro vale, así que si ponemos el otro tío la derecha Muy bien Vamos a ver Este es el Digitorum largo Entonces este está un poco más Aquí salido Eso es Está un poquito más así Vale Más cositas Espera un momento Esto vamos a meter un poquito más adentro Ahí estamos Vale Ahí estamos Muy bien, muy bien Ya vamos, ya vamos Sergio, ¿cuál es Tu horario, Lester? Muy buenas Pues no tengo horario Porque hago esto como un poquito En plan hobby En plan Ya lo dije una vez Si alguna vez esto Conseguimos una base de suscriptores Ahí guay Lo que haremos es esto Poner un horario Y hacer cada X tiempo Con el mismo horario Pero ahora mismo Como es un hobby Pues hago cuando Buenamente puedo Los Los directos Vale Ahí estamos Ahí estamos Bien, 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 bien Esto ya va bien Pero no es tertius Vale, este ya tengo hecho Vale Este es el extensor Del dedo pulgar Con lo que Es casi como el tertius Vamos a ponerlo Extensor Dedo Pulgar Vale Entonces Este Obviamente Acaba en el dedo pulgar Vale Porque habéis visto Que es el único extensor Que nos falta aquí Vale El dedo pulgar Perfecto Y sale Sobre el peroné A ver Vamos a quitar un momento Todos estos Y este también Sale el peroné Así Perfecto Y esto Para hacia abajo Perfecto Eh Vengo por el retuit De Eh Adrian Zator Un saludo Adrian Zator Ojo pues Dale las gracias De mi parte Muchas gracias Adrian Zator Muchas gracias Y Juan Bienvenido Por supuesto Eh Menudo rompecabezas Cern Si la verdad que El tema de los Tendones de la mano De los pies Y tal Es Vamos Una locura Es una locura Entonces Ahora ponemos Todo de más Espera Falta Falta alguno por aquí Creo que falta alguno El peroné Pero breve No Este ya hemos hecho El peroné breve El peroné longus Tibial No pero estos ya son Tibial Estos son posteriores Vale entonces Creo que ya está Con este en la parte izquierda Vale Eh 3dnovax Muchas gracias por el raid De 34 personas Muchas gracias Joder Muchas gracias Eh que tal tío Muy buenas Y muchas gracias YoSmartHD Por esto Por el Por el Por el follow Buenas GSMO Que tal Deberías hacer 3D médico O el nombre que tenga La profesión Ah Si bueno No me disgusta La verdad No me disgusta O sea Al final si Tiene una aplicación Para la salud Siempre Siempre mola Siempre mola Pero Pero ya digo Al final Los superhéroes Molan demasiado Y hacer personajes Pero No descarto eh Si algún día me saliese Algo médico y así Eh No No descartaría hacer eh O prótesis O cosas de esas Molaría eh Es que me ha impresionado Haciendo estos Eh Estos de los tendones Si o sea Al final Eh Bueno Esto está Esto es un blocking eh Todavía Eh Faltan otras Cuando terminemos el blocking Faltan otras 30 o 40 horas De refinamiento De todos De todos músculos Y tal Y Y bueno Todavía falta muchísimo eh Pero Tres nomads Mola Me alegro que te guste Si a ver como va Tomando forma esto Por verlo Por verlo un poco Bueno Este hay que quitar volumen aquí eh Pero bueno Vamos a ver un poco como Va tomando forma Vale Vemos que aquí tiene mucho volumen Que luego ya haremos esto eh No os preocupéis Ahora estamos Como visualizando un poco por encima Vale 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 bueno 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 Ya va poco Poco a poco Todavía falta encajar algunas cosillas Y tal Pero bueno Voy Estoy contento Estoy contento porque Ya vamos haciendo La pierna Y el cuello Pues bueno El cuello tiene músculos Pero Yo creo que se podrá hacer Enseguida después de las piernas eh Joder Eso es pasión Me alegro que te mole Aunque todavía le falta mucho curro eh ¿Cuántos objetos tengo por aquí? A ver Pone por ahí Vamos por 150 objetos No está mal No está mal Y todavía es lo que nos falta No piernas músculo no Piernas hueso Ahí Vale Entonces aquí este va por debajo Un momentito Vamos a ver Por donde va Vale va por debajo Del extensor Digitorum Este de aquí Vale Entonces Cogemos esto un poquito Y Lo giramos Un pelín Eso es Ahí estamos Muy bien Vale Ahí pasa por debajo Como podéis ver Como podéis apreciar Pasa por debajo Y Espera un momento Este de abajo Este es el El tetius Este vamos a hacerlo un poco más pequeño Vale No tan tan grande Un pelín más pequeño Y vamos a darle un poquito más de Tamaño A este Vale Ahí está Que burrada Muy bueno Muchas gracias Que nivel Yo es más Muchas gracias Vaya burrada Muchas gracias Un beat Un beat Hay que saber Mucha anatomía Si bueno Al final Como siempre digo Que hacer un ecorchis Siempre te ayuda muchísimo A afianzar Muchos conocimientos Yo por ejemplo Para hacer estos músculos De aquí Me los sé En el sentido De saber esculpir Cada uno En su sitio Pero después Las inserciones por dentro Y los tendones Y todo eso Y el origen De cada cosa tal Eso Siempre genera más dudas Porque si Te lo aprendes Pero se te olvida Entonces Haciendo esto Afianzas mucho más Toda la teoría Está muy bien Referenciar más que otra cosa Si Eso es Si aprender la anatomía Y referenciarse Por supuesto Si si Vale Entonces Esta parte Yo creo que ya tenemos hecha Toda la parte izquierda Nos vamos a la parte interior Ya Vale Aunque igual antes Que la parte interior Lo que voy a hacer es Si Venga Vamos a hacer esto Que voy a coger Incluso la parte superior Vamos a coger Y vamos a A empequeñecer todo un poquito Vale Para ajustar todo Mucho más Porque están muy Muy tochas las piernas Entonces Vale Entonces Cogemos esto Primero quitamos los huesos Este 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 El A ver si veo Por ahí Ahí está Vale Vale Y ahora Con todos los músculos a la vez Veis Hacemos un poquito así Perfecto Bajamos un poquito Este De volumen Le damos un poquito Más de volumen Aquí Como veis Es muy cómodo Ahora mover Todos a la vez Vale Y quitamos volumen Por aquí Por ejemplo Al gemelo Quitamos un poco De volumen También al soleo Vale Y como veis Es muy cómodo Aquí Dar el volumen A todo a la vez Una vez que ya tenemos Todo Colocadito Vale Y lo mismo Con Con la parte superior De la pierna Vamos a quitarle un poquito De volumen Así Eso es Vale Si os fijáis ahora Mira Vamos a ver El anterior En un momento No se si este es No este Mira Fijaros Lo veis como Como ahora está Mucho mejor Vale Y si le damos la vuelta Otro tanto Vale Entonces ya con esto Nos vamos al T-Pose Y ya todos los músculos Se Se colocan Solos Cuando quiera Es que hay muchos músculos Vale Y huesos Entonces Está pasando por todos ellos Ahora Ahora empieza a moverse Un poquito Perfecto Perfecto Vale Ya va un poco mejor Vamos a poner Dos huesos Vale Vale Guay Guay Igual tenemos que Mover un poquito El fémur Un pelín El fémur Para adentro Ahí estamos Vale Un puntito Para adentro Vale Ahí vamos Perfecto Eh Buenas Que proceso Es el que estás haciendo Eh Adrián Pues el Es el Tipo Mesh Este botón de aquí Que se encuentra En Z-Plugin En Transposed Master Y aquí están los dos botones Le das al primero Te junta Todos los objetos En uno Los mueves Todos a la vez Y le das a este segundo Para volver a separarlos Eso es magia Si es magia A la hoguera que va Jejeje Ay dios Vale 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 Muy bien Muy bien Entonces Ahí va Vale Este supongo que irá Justo Por encima de este Ahí Perfecto Muy bien Muy bien Vale Es magia Jejeje Vamos a quitarle un poquito más de Volumen por aquí También Un pelín más Vale Esto hay que hacerlo un poquito más estrecho Todo esto Vale Pero bueno Vamos a intentar Hacerlo aquí encima Pero ya lo haré después Esto un poquito mejor Ok Vamos con el tibial posterior Vale Tibial Estos son como extensores Los flexiones Vamos a hacerlos abajo Por ejemplo Si vamos a hacerlos abajo Venga Este es el Tibial Posterior Otra cosa importante Guardar Vale Hay que guardar Si no Estamos jodidos Vale Entonces Eh El tibial posterior Está entre Vamos a quitar Todo esto Para que Lo veamos más claro Vale Eh Alguien Más Ah Ahí está Eh Ficas Space 6666 Muchas gracias Muchas gracias por el follow Espera que se guarde Y enseguida Vale Entonces el tibial posterior Está justo aquí En la mitad Entre Uno y otro Vale Se junta por aquí Uno y otro Así Y aquí Ya empieza a ser Como tendón Y pasa Por detrás Por detrás De la parte Interna No Esta es la parte externa Un momento Ahora mismo Me ha crasheado la mente Un momento Si Por la parte interna Eso Si Si No No Estaba bien Estaba bien Por la parte interna Vale Eso es Y se mete Por debajo Acabando Cada uno En un sitio Diferente Que es Eh El primero Acaba aquí Este es el primero Con lo que esto Todo Podemos quitarlo Un momento Fuera Vale El segundo Ah Son Son dos Pues quito este Lo hacemos así Quito este Vale Este termina Aquí Con lo que Fuera este cacho Y el tercero Termina Un poco más abajo Vale Entonces Lo encajo ahí Lo mejor que puedo Uno Este se extiende Un poquito más Y llega hasta aquí Y el tercero Llega un poco más abajo Aquí Aquí Perfecto Perfecto Eh Polocafa Muchas gracias Por el follow Muy bien Pues tenemos aquí ya Nuestro Tibial anterior Vale Y vamos a por el siguiente Ah Anterior No Posterior Perdón El tibial anterior Es el de antes Eh Vale El flexor Vale Que en este caso Va desde atrás Vamos a poner Flexor Dedos Comunes Largo Vale Y este Este va desde La parte de atrás De la tibia Por aquí Vamos a dejarlo un poquito Ahí estamos Perfecto Genial Polocafa Hola Sergio Muy buenas Que tal estas Muy buenas Vale Eh Giramos alrededor De esto Y aquí Se inserta Supongo que en el dedo Pero en que falange Del dedo se inserta Vale Aquí Tenemos que quitar Eso es Voy a coger esto Y esto Y esto se insertará Flexor Digitorum Digitorum Vale Eso es Eh Vale Se pasa por aquí abajo Vale Y esto se alarga A cada uno de los dedos Aquí tengo uno Aquí tengo otro Aquí tengo otro Aquí tengo otro Un momento Aquí Tengo cuatro aquí Sí Es que este rojo Ahí Fuera Ahí Vale Y aquí Un poco de lo mismo Vale Entonces Este Flexor Este Tendón Va al dedo Pequeño Así El siguiente Al siguiente Dedo Y así Respectivamente Con todos Los dedos Vale Pasa por aquí Este pasa Por aquí Y aquí A este Le vamos a dar un poquito Aquí Eso es Vale Este Giramos un poquitos Por aquí Que llegue al dedo Al tercer dedo Eso es Ahí estamos Ahí estamos Vale Y vamos con el último dedo Eso es Eso es Eso es Muy bien, muy bien Vale Entonces He hecho esto Que más o menos sería Está bien, vale Nos vamos al Extensor Digitorum brevis Espera un momentito Un momentito Mariel Mariel Espera Mariel RP01 Muchas gracias por el follow Vamos a ver esto Vale, esto tiene que salir justo debajo Del soleo Vale No se tiene que ver desde aquí Esto no se tiene que ver Y se tiene que ver Aquí Eso es Vale Y este hay que adelantarlo un pelín Así Eso es Eso es Muy bien Vamos ahora Con los flexores O sea, con los extensores De los dedos breves Vale Vamos a coger por ejemplo Me da igual Este mismo, me da igual Vale, vamos a dejarlo aquí Extensor De dos Comunes Breve O corto Vale Voy a coger solamente Voy a coger solamente La parte de abajo Borro lo demás Pincho todo esto Un poquito Oh, de hecho Eh Mira, nos viene genial Nos viene genial esto Porque Como son Son cinco ¿No? Ojo, nos viene genial Hacer Esto que acabo de hacer Lo he hecho sin querer Vale, pero Nos viene genial Esto sale desde aquí ¿Vale? Desde este puntito Este es muy importante En cuanto a la forma Del pie Eso es Iría Al dedo este Así Ahí estamos Al siguiente Uy va Al siguiente dedo Pero este En la primera falange ¿Vale? La inserción es en la primera falange Este iría aquí Y el último Aquí Ah, sí Vale, perfecto Muy bien Eh, muchas gracias por el follow También a Catatac Catatac Muchas gracias por el follow Vale, entonces Tenemos el extensor Digitorum Brevis ¿Vale? Eh Vale, tenemos el Abductor Que Del dedo Pulgar Que es el que Como que Rota un poco El dedo pulgar Para eso pues Podemos coger Eh Voy a coger este mismo O O este por ejemplo Sí, este mismo Lo duplicamos Abductor Eh Dedo Pulgar Le hinchamos aquí un poquito O cojo solo esto Por ejemplo Así ¿Vale? Porque Va justamente Desde Aquí atrás ¿Vale? Va justamente desde aquí atrás Eso es Y se conecta Con la inserción La primera falange Ahí Perfecto Vale Con la primera falange Del dedo pulgar Vale Aquí Esto tiene mucho más tamaño Todo esto Vale Así Perfecto Y tiene un pequeño Un planito aquí Un pequeño Planito aquí Así Perfecto Perfecto Genial 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 Vamos a ver más Vale En el otro lado Tenemos Bueno pero todavía no hemos hecho Me parece En el otro lado Eso es El abductor Del Digity Minimi Que es el El dedo pulgar Eh El dedo pulgar Dedo meñique Dedo Vale El dedo Eh Bueno voy a poner Digity Minimi Porque me gusta el nombre ¿Vale? No es por nada más Minimi Minimi Vale Vale No sé si Espera un momento Nombre Dedos Pies Se llaman también igual O sea Mira es una cosa que no Segundo dedo Digitus Secundus Pedis Pie egipcio Pie griego Pie cuadrado Tercero Cuarto Quinto Dedo Dedo pequeño Dedo meñique Si me parece que se llaman igual Muy bien O sea Todo muy técnico eh Tercer dedo Cuarto dedo Todo súper técnico Chaval Vale Pues eso Meñique O Digity Minimi En En latín Vale Y este Va pegado Al exterior Va pegado Al exterior A esta punta De aquí Vale Y va justamente Al primer dedo Evidentemente O sea Al primer A la primera falange Ahí Vale Quitamos esto Porque esto ya no nos sirve Perfecto Con la peculiaridad esta Que aquí hay como dos músculos Vale Me parece que salen de dos sitios diferentes Espera un momento Vale Coge todo esto Lo coge todo Vale Lo coge todo Lo coge todo Así Pero tiene como Es que no se ve muy claramente Es como que tiene dos Creo que son dos eh Como que Mira Se hace así Vale Este se hace como más pequeño aquí Digamos algo así Y luego hay otro Y luego hay otro que Está justo debajo Vale Que acaba en el mismo lugar De hecho Se junta ahí Pero tiene la Eso es Tiene como la almohadilla En esta parte de aquí Vale Y esto es como La inserción No se ve muy bien Donde está Pero yo juraría Que está un poquito Más ahí De costado Vale A ver Eso es La inserción Está un poquito Más de costado Y Evolumen Lo adquiere aquí Vale Vale Creo que Sería algo así Y se juntarían Aquí los dos Vale Esta En esta punta Se juntarían como los Los dos Para llegar al Al dedo Y estos son los Auductores Vale Vale Auductores Bueno Y aquí tenemos Bueno Tenemos aquí Grasa Pero El libro Tiene buenas referencias De la inserción Y origen De los músculos Vale Echaré Echaré un vistazo Seguramente tendré Por ahí Si podéis poner algún Bueno No sé si Algún link de estos Para Para echar un vistazo Una preview Así ¿Sabes? Si tenéis alguna preview Así del libro Estaría genial Vale Entonces Nos faltan Los del cuello O sea Porque estos Ya los hemos hecho Nos vamos A los músculos Del cuello Ton 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 Uh Pues vamos a poder Terminar hoy Vamos a poder Terminar el blocking Hoy Ahí estamos Ponemos las cabezas De tal O sea Los músculos de la cabeza También ponemos Eh Brazos No Torso Huesos Ahí estamos Mira que cuello Con este cuello Abro botellas Vamos De 15 litros De agua Vale Vamos a Al cuello Estos son La cabeza Vale 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 Vamos a hacer Primero El No pero espera Vamos a coger El Ioideo ¿No? Es el El hueso Sería el Ioideo A ver Si El Ioideo Vale Hacemos el Ioideo Vale Si Vamos a hacer El hueso Ioideo Primero Vale Me vais a permitir Un segundito Un segundito Me vais a permitir Vale Para cerrar La persiana De aquí Un momentito ¿Dónde tengo yo Mi cámara Webcam Un momentito Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Entonces Vamos a empezar Con el Hueso Ioideo Que es un huesito Que hay aquí Vale Joder Vamos a hacer un Dynamics Porque eso está Ahí está Ahí Perfecto Es un huesito ahí Que tenemos por ahí Entonces Eh Le hacemos esto Cojo esto Así Le hacemos un ZRM Muy bajo La mitad Vale Incluso Lo voy a quitar aquí Lo voy a quitar Varias líneas Vale Entonces Más o menos Este hueso andaría por aquí Vale Un poquito más adentro Por ahí Por ahí Por ahí más o menos Ahí Vale Eh Vamos a ponerlo todo Todo bien recto Lo hacemos así Perfecto Y ahora cojo todo esto Y lo echamos para atrás A ver ¿Por qué no lo puedo ver? Muy bien Vale Sería algo así Más o menos A ver de frente Cómo Cómo se vería Vale Eh Vale Lo dejamos así Como un blocking Ok Eh Le voy a dar un poquito de grosor Perfecto Así Vale Ahí tenemos como un blocking Del hueso y oideo Del cuello Vamos a abrir un poquito más Vale Perfecto Vale Ahí tenemos El huesito Muy bien Eh Si ya falta poco Si si ya Ya vamos terminando el blocking Ya poquito a poquito ¿Sabes que no olvides El whip de Super Whip del Super Ah Cierto Muchas gracias Tío Muchas gracias Por eso te he dicho Menos mal Menos mal Menos mal Que me lo ha recordado Eh A ver Le voy a echar un vistacito Vamos a ver Vamos a ver Un whip Vale 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 Ya lo estoy viendo Vale Vamos a intentar Voy a poner aquí El discord Ostias ¿Quién ha sido? Lexter Muchas gracias Por la suscripción Muchísimas gracias Muchas muchas gracias Se agradece un montonazo La suscripción Muchas gracias Eh Discord ¿Dónde está discord? Discord 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 Ah Que no lo tengo No lo tengo A ver ¿Cómo hago esto yo? Vale Bueno ¿Es para así? Vale Ahí Ahí se ve Bueno Eh Está muy guay Se ve bastante Bastante Guay la cosa Vale Lo que te diría yo Eh así Viéndolo así De buenas a primeras Es que Hay algo en la parte De la pelvis De proporciones Que no me encaja Demasiado Eh Yo creo que el torso Debería ser Un pelín más estirado Y la pelvis Un poquito más estirada Pero estoy Hablando a ojo Un poquito ¿Eh? Vale Estoy hablando a ojo Pero Me parece un poquito Comprimido esta zona De aquí Yo la estiraría Un poquito más ¿Vale? Además estilizaría Un poco más La figura Eh Vamos a ver Más cosas Aquí ten cuidado Por ejemplo En la pierna ¿Vale? Ten cuidado con esto Porque el volumen Del basto externo Del cuádriceps Se terminaría aquí En esta parte de aquí ¿Vale? No sería todo el cuádriceps Así como seguido Hacia abajo Sino que sería Va para abajo Y luego sale la rodilla Hacia afuera ¿Vale? Aquí en la silueta Sale la rodilla Hacia afuera ¿Vale? Eh Más cosillas Vamos a ver Vale Esto ya es Un poco más Recomendación ¿Vale? Pero si quieres hacer Para figuras Ten cuidado Con no dejar huecos Aquí donde la zapatilla Y tal ¿Vale? Porque eso te va a dar Algunos errores Igual Eh Te causa algún problema ¿Vale? Luego también aquí En la cara En aquí donde Este huequito aquí Que tiene un nombre Que nunca me acuerdo Pero este huequito aquí Eh No le marques tanto O sea Intenta que sea un poquito Más suave ¿Vale? Me gusta mucho La parte de las cejas Y eso Los ojos Me gusta muy bien La expresión de la boca También Es el Superman clásico Muy bien Eh De costado Es que me pasa lo mismo Me parece que el torso Esta parte del torso Es que Te está Te está Fastidiando un poco La figura Porque le hace falta Estirar un poquito más Eh Los brazos guay El hombro también guay Eh Bien La curva del cuello Me Me mola ¿Vale? Igual aquí Igual aquí En el trapecio Le has hecho muy 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 fino Y marcado Del trapecio Yo igual ahí No le marcaría Esa rayita Del trapecio La raya es así Eh No es que esté mal Pero Da un aspecto De que es alguien Muy 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 Fibrado Y este Superman Es mucho más Eh Es más Voluminoso Digamos ¿No? Eh Luego aquí La rodilla Se fusiona demasiado Con toda tibia Y con todos los músculos Está como muy fusionado Y tienes que darle Eh Las formas de la rodilla Bien ¿Vale? Que no se te olvide La rodilla No va fusionada Con los demás músculos Es como que es La rodilla Bien marcada Y luego los músculos Ya van Más fusionados ¿No? Pero bueno Eh La verdad que guay Guay Veo que Que está Está muy bien Eh Nada Sigue dando caña Esas Esas cositas Que te he dicho Sobre todo Esta proporción De aquí Eh Yo creo que te va a mejorar Muchísimo la figura En cuanto cambies Esta proporción Bueno Se puede hacer Una prueba Vamos a ver Eh Vamos a ver aquí Eh Así a ojo Estoy Estoy a ojo Uno Dos Tres Cuatro Si 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 Yo creo Yo creo que te falta Un poco más estirar Yo bajaría un poco más este Incluso hasta aquí Un poco más abajo Es que estoy a ojo Bajaría por aquí Y luego Las piernas un poquito Más largas Hasta Hasta por aquí Más o menos Vale Y ahí te va a estirizar Te va a estirizar guay La figura Eh Yo creo que Eso Eso es lo que más me Me falla Pero bueno Muy bien Muy bien Muy guay Muy guay Espero que te haya servido Un poquito El feedback Perfecto Muy bien Pues vamos a continuar Un poquito Espero que te haya servido Un poco El feedback Y Eh Ta 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 A ti soy geogramaestro Muchas gracias Tío Muchas gracias Que guapo Que tal Taos Tacio tío Pues Eh Ya nos falta poco Tío Ya nos falta poco Vamos a Ah si Que me falta Aquí la Las referencias Vale Eh Vamos a empezar Con los digástricos Vale Digástric Que son los músculos Eh Vamos a sacarlos De aquí directamente Digástricos Y estos son Eh Este de aquí Es el 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 I O I Deo I O I Deo Eso es Bueno Vamos a poner hueso Hueso I O I O Vale Hueso I O I O Subimos aquí Perfecto Eh Y nos vamos a los digástricos Vale Los digástricos son Eh Dos músculos Espera que pasa Ahí A ver si fuera Son dos músculos Que van unidos A ver Vamos a quitarlos Ahí estamos Van unidos A la mandíbula A ver un momentito A ver Vamos a hacerlo con el Un momentito Un momentito Que me la están liando Ah Claro Es que Joder Vale Vale Es que estaba con el La subdivisión dinámica Y Habéis visto Esto es Los pechos de Tomb Raider Nueva generación Y estos son los Los de Play 1 Ay Dios Vale Entonces Eh Añadimos el Tainames Eso es Es que Claro Aquí Ostras Pero ¿Por qué? Ah vale Vale Joder Es que No entendía nada Tenía la subdivisión Dinámica Ahí apretada Vale Entonces Empiezan aquí Eso es Y acaban Aquí en el hueso Y oideo Vale Perfecto Pero Después Tenemos Desde el mismo Hueso y oideo Ahí Ya del mismo Hueso y oideo Tenemos Otros dos Digástricos Vale Que acaban Aquí Así Vale Y empiezan Me parece Desde el mismo Punto Si eso es Empiezan Desde el mismo Punto Vale 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 Entonces Voy a coger Todo esto Lo elimino Elimino también Esta parte central Fuera También voy a eliminar Aquí Estos polígonos De aquí Y ahora A cada uno De estos Le vamos a dar Un grosorcillo Un poquito Más de grosor Vale Y así Ya podemos Más o menos Eso es Ya podemos ver Cómo se conectan Perfecto Vale Y esto se conecta También Aquí Atrás Vale Perfecto Ahí van Conectados Muchas gracias Sergio Si lo necesitas Es un capó Total Deja Cambiar Un disc Dejar Ellos Cambiar En el disc Dejar Ellos ¿Cómo Dejar Ellos Cambiar En el disc Muchas gracias Tío Cualquier cosa Que necesites Pues ya sabes Que ando Por ahí Dejar Ah Dejar Los cambios En el disc Vale Perfecto Lo miraremos Al comienzo De cada directo Haremos un repasito Por discord Vale Podría darme Un poco de feedback Sinister Si Ponerme Ahí en discord En whip En la sección de whip Y luego Tarsio también Si si Ponerme en el whip Y echamos un vistacito Sin problema Vale Me vuelve a picar La nariz Vale Entonces Ya tenemos Los digástricos Puestos Vale El homoideo Este es el típico Que cuando Pones así como Así como agresivo Se te marca Aquí en el cuello Vale Entonces Homo I Oide O Homo I oide O Tan 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 El homoideo Va conectado Evidentemente Al i oideo Que sorpresa eh Eh Va conectado al i oideo Pero Lo que hace Es Girar Girar por el cuello Y si no me equivoco Se mete la escápula Si no me equivoco A ver un momento Si eso es Se mete justo detrás De esto Ahí Vale Perfecto Y aquí de frente Hace como una Una pequeña curvita Así Perfecto Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer un Un dynamics Eso es Para poder Moverlo un poco Mejor Perfecto Ahí tenemos El homoideo ¿Por qué se te perfilan Los bordes Cuando metes grosor? ¿Cómo perfilan Los bordes? Los bordes Los bordes ¿A qué te refieres Con eso? No No te entiendo O sea que cuando Se trabaja un femenino Que tomas En cuenta Piel Huesos Musculatura A ver Lo que más Lo que más Grasa Ciertas formas Principales De músculos Y huesos Y en orden Sería De importancia Huesos Grasa Músculos Serían En ese orden Ya está en discord Vale Perfecto Luego le echamos un vistazo A ver Vamos a terminar esto Y le echamos un vistacito Vale Es un poquito más Elevamos un poco esto Así Ahí Vale Eh Externo y oideo Vale Esto pues Esto bueno Como dice el nombre Supongo que nadie Duda De donde va Y de donde viene ¿No? Que sería Del externo Y oideo Pues del externo Al y oideo Eh Ah No Externo Y oideo Vale Entonces Este Lo que hace es Venir directamente Al externo Vale Quitamos esta parte De aquí Y oideo Seguramente Seguramente Mucha gente Ahora Estaba flipando Con que La importancia Que tiene En el cuello Y el iovideo ¿No? Un huesito Que va Todo conectado Ahí ¿No? Yo cuando no conocía El iovideo Eh Flipé bastante Cuando Cuando lo vi Vale Vale Perfecto Un hueso ¿No? Agrega ¿No? Vale Ahí tenemos el externo de hoy Gracias, me encanta Como llevas el rostro, me alegro mucho Me alegro que te guste Vale, semi-spinalis capitis Vale, este va por detrás Vale, desde el cráneo hasta los Hasta cervicales Esto realmente Bueno, vamos a hacerlo, pero Para hacerle todo Bueno Venga, vamos a hacerle Semi-spinalis capitis Vale Perfecto Entonces, lo que voy a hacer es hincharlo mucho Porque está todo junto Vale Ah, no, no está junto No, perdón No está junto No está junto Lo ponemos ahí Vale, y llega Hasta esta de aquí Hasta ahí llega Vale Entonces esto va por dentro Eso es Va muy pegado A la parte interior Cuando no podéis trabajar Porque tenéis los dos juntos Hacer una cosa Y es, quitamos la simetría un momento Vale Y ahora trabajamos sin simetría Y luego ya haremos La simetría, vale Vale, entonces ahora Vamos conectando Con las partes estas De De las cervicales Ahí estamos Vale No sé cómo Cómo será mejor Hacer esto Si Si estirarlo Es que realmente va Cada uno va Uno Dos Tres Cuatro Aquí cinco Seis Siete Así Ocho Vale Cada uno va como A uno Esto habría que esculpirlo Un poco mejor Pero bueno Por ahora Para lo que quiero Se entiende un poco A lo que voy Vale Entonces Fijaros cómo se une aquí Tened cuidado con esto Entonces Lo metemos un poquito más Para adentro Se sigue uniendo Un poquito más adentro Ahí está Vale Ahí tenemos el Semispinalis Capitis Vale El elevador De la escápula Muy muy importante Eh Elevador Escapula Vale Entonces El elevador de la escápula Comienza desde Ahí Desde las cervicales De De arriba Vale Hacemos así Perfecto Desde ahí Y se conecta A la parte Exterior De la escápula Aquí Aquí lo difícil Es que Se rota Como el El pectoral Está rotado Vale Esto ya lo haremos un poco más adelante Porque es un poco más complejo Y ya lo haré un poco más adelante Pero Realmente Voy a quitar el momento El de arriba Vale Realmente Si no me equivoco Espera Voy a Si eso es Eso es Eh Realmente El primero Que sube Es el de más arriba Vale Este Así Vale Este es el que se une ahí Y ahora van como uniéndose al revés Como down la vuelta a esto Vale Es un poco complejo Vale Ahí estamos Eh Un big 3D Eh Muchas gracias por el host ¿Tarías un likeness de Keanu? ¿Tenés sentido de ciberpunk? Pues tengo ganas Tengo ganas Igual Igual lo hago Eh Igual lo hago No No descartaría Eh Keanu es Uno de mis actores Vamos Desde pequeño Le tengo un gran cariño Entonces Igual 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 se quedaría Vale Esto va como Así Hacia Hacia el otro lado Vale Es un poco lío Pero es como que Va así Y la parte de dentro Está como vacía Vale Veis como es como al revés Vale En vez de ser aquí la conexión Va como del revés Vamos a coger Vamos a coger solo esta parte exterior Vale Vale ¿Veis como El rollo que Que va girando Sobre sí mismo ¿Vale? Vale Perfecto 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 Eh Cirado Muchas gracias por el Por el follow Vale Eh Vale Tenemos el esplenius también Perfecto Entonces tenemos este Tenemos este de aquí Vale Eh Tenemos aquí El Es Bueno voy a poner Esplenius Capitis Vale Que va de nuevo De aquí arriba Vale Va Hacia el centro Así Vale Vale Y termina en cual Este momentito La Mmm 7 8 9 10 O sea 7 8 9 10 Aquí Termina aquí En este de aquí Vale Entonces quitamos este cacho Quitamos este cacho Quitamos también la parte de dentro Vale Así Hacemos un poco más ancho todo esto Perfecto Quitamos también esta parte de dentro Que no nos sirve Perfecto Perfecto Vale Ahí estamos Ahora estaría girando sobre sí mismo Y acabaría Aquí siendo mucho más grueso Vale Y todo Acabaría En un tendoncito Justo en el centro De la vértebra Perfecto 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 Ehm Escalenius Escalenius Vamos a ir A por él Escalenius Voy a por ti Ehm Escalenius Medius Vale Escalenius Medius Vale Bueno Tendremos que quitar todo esto Porque si no Ahí Perfecto Perfecto Escalenius Escalenius Y un medio Y un medio Digamos Que llega Hasta la primera costilla Ahí la parte Uy va Chaval No No Y petó Y petó Y petó Y petó Y petó Un momento Chavales Un momento Joder Con lo bien que íbamos Y tenía que petar Está cargando Ahora Me parece que tiene Esos autoguardados En el último momento Si no Igual me pego Un tiro Vale Estamos de vuelta Con el Escalenius Medius Vale Lo que decíamos Que el Escalenius Medius Ehm Nos acompaña Desde Un momentito Nos acompaña Desde la primera costilla Desde aquí arriba Vale Ahí Y se junta Con las vértebras Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis No Del dos al seis Eso es Pues del dos O sea Este Se juntaría Con este también Con este también Con este también Este también Y con Este Si eso es Con este Vale Entonces Quitamos este cacho de aquí Fuera Porque no nos sirve Eso es Supongo que pasará Por debajo Eso es Ahí estamos Vale Y ahora Se irá juntando Con uno Dos Tres Cuatro Cinco O sea Vamos a quitar un momento Perfecto Perfecto Ahí está Muy bien Muy bien Eh Espera Escalenius Es con una L Vale Eh No hay nada peor Que cuando Peta Zbras Sí Y eso que antes Antes Eh No guardaba Eh Y entonces era Vamos O sea Era La muerte O sea Aquello era la muerte Cuando se cerraba Y no guardaba Uff Cuantas horas Habré perdido de trabajo Eh Vale Este es Ternocleomastoideo Bueno Este no Joder Pues Estamos a punto de terminar Estamos a punto de terminar Chavales Vale Eh Eh Este no Ternocleido Mastoidea Perfecto Entonces Estos Los abrimos Un poquito Lo Rotamos Los hacemos Más grandes Vale Vale Y ya sabemos Que el esternocleomastoideo Comienza Aquí Vale Y termina En La clavi En la Ah no La segunda Vale Sí La segunda cabeza El esternocleomastoideo La primera ya decía yo La primera termina En lo que es el esternón Vale Ahí en el centro Y la segunda La clavícula Vale Aunque yo Espere un momento Veo algún músculo Más ahí Que no No hemos puesto Eh Homoyoideo Ostras 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 Que homoyoideo Sin H Ostras Pues sí En En Bueno En inglés Por lo menos En castellano Supongo que sea con Supongo que sea con Con H Vale Entonces se junta aquí Perfecto Pero tenemos Tenemos una segunda cara Del Del externo Vale Bueno Luego Muchos ya sabréis Pero luego hay otra cara Vale Otros músculos Uno que recubre todo El cuello Y todo Vale Pero ese no voy a hacer Porque bueno Es como una manta Digamos De Es un músculo Pero bueno Es como si fuera una manta Entonces Estoy refiriéndome a músculos Que dan un poco de forma Ese es el que sujeta Todos los músculos Digamos ¿No? Entonces Vale Y ahora Y ahora Tenemos La parte clavicular Del esternocleomastoideo Que sería algo Tal que así Vale Que se junta ahí con Más o menos More or less More or less Vale El lomoideo Es Es este ¿No? Si es que este va un poquito Más adentro Estoy viendo ahora Ahí Ahí Eso es Va un poquito más adentro A ver que más tenemos por ahí Vale No parece haber Gran cosa más por aquí Eso sí Vamos a rotar esto Hacia afuera Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Si hay alguno más Más importante Bueno Luego dentro Hay otros músculos A ver Voy a abrir un momentito Otro Otro pdf A ver si encontramos A ver si encuentro Los músculos del cuello Porque me faltan algunos Es que Según en qué libro buscas Hay algunos Otros no Tampoco aquí A ver aquí No No parece que aparezcan Vale Vamos a poner Vamos a buscar en google A ver si Si aparece algo Músculos Cuello Vamos a ver Mira aquí hay uno Bastante bueno Que parece Buah pero esto es a lo Joder Pero esto es a lo médico Profundo Profundo A ver aquí A ver Ioides No es ioideo Es ioideo Tiroioideo Homoioideo Si Esternoioideo Vale Músculo constrictor Inferior De la faringe Esterno Vale Y ahí ¿Cuál es? Esplenio de la cabeza De músculo Músculo ¿Eh? Estoy leyendo bien Estoy leyendo bien Ah no 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 Estaba leyendo mal Y aquí hay yo Músculo ¿De dónde han sacado esta? A ver Esta imagen Es bastante buena Ahí me faltan algunas Vale Faltan dos aquí Que supongo Sean digástricos Digo yo Ay va Que presentación Más chula Tú Músculo digástrico Suprayoideos Los suprayoideos Me parece que no Tenemos hechos Digástricos Vale El segundo digástrico Tampoco tenemos hecho Vale Voy a Voy a coger esto Y vamos a hacer El segundo digástrico Que son básicamente Lo mismo Pero se Se meten aquí Ahí Vale Vale En ese sentido Vamos a buscar Espera un momentito El suprayoideo Suprayoideo Vamos a ver No digástrico No El suprayoideo No Es ese Homoyoideo A ver si encontramos Alguna presentación O algo Aunque sea De medicina A ver Vale Los digástricos Ya los tengo Vale Estiloioideo ¿Qué es esto? A ver Vale El estiloioideo Es Una muy parecida A esta Vamos a poner Estilo I-O-I-O-I-D-E-O-I-D-E-O I-O-I-D-E-O Vale Y es muy parecida A estas dos Se une ahí abajo Solo que es Muy 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 fina Vale Y gira Gira con el Digástrico Digástrico Vale Hace como un giro Con el digástrico A la vez Eso es Más o menos Un poco Ese Ese rollo Perfecto Eh Más Vamos a ver Miloioideo Vale Mira El miloioideo Es uno de esos Que me faltaba Que es básicamente Eh Esto Milo I-O-I-D-E-O Vale Vamos a coger Estos dos Vale Vamos a quitar Un momento Esto Ahí estamos Vale Y sería ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pa, 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 pa A ver Un momento Eh Que no sé ¿Qué está pasando aquí? Voy a Voy a eliminar Uno de ellos Y lo hago después Y ya está Vale Entonces Eh Este Recubre Toda la zona media Recubre Toda la zona media Hasta aquí Hasta aquí Vale Y hasta ahí Más o menos Vale Hasta el miloideo Ahí Se pega ahí Justo delante Eso es Quitamos aquí Un cacho Un cacho más todavía Vale Vale Ya multiplicamos este Aquí afuera Vale Y básicamente Eh Lo mismo Desde debajo De todo Debajo de los A ver Desde ahí Debajo Vale Cierra Todo esto De esta manera Vale 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 Ahí tenemos otro Eh Genioideo Genioideo A ver A ver Ostras Pero esto es ya Esto es profundo Profundo Va Pero este va por dentro Ahí Vamos a Este vamos a dejarlo Infrayoideos Vamos a ver Me faltan ahí Algunos Tenemos Eh Externoioideo Que ese ya hemos hecho Con el externo Eh Homoioideo Vale Ese también lo tenemos hecho Externo tiroideo Eh Cuidado Este nos falta Externo tiroideo Vale Este nos falta Vale Entonces Vamos a duplicar este Externo Externo tiroideo Vale Y el externo tiroideo Vamos a ver Ubicación en la región Infrayoidea Debajo del Externo Cleidomastoideo Vale Debajo del externo Debajo del externo Debajo del externo Debajo del externo Ahí está Características Para ancho De forma Cinta Origen En la superficie Posterior del Manubrio Del externo Y primero Segundo Cartilado Costal Vale O sea que Esto Va por dentro Vale Digamos que va por dentro Así Hasta Las costillas Primero y segundo Costal Supongo que sean Como dos fibras No sé decir Seguro Pero Y Inserción En los tubérculos De la cara externa Cartilado De la Tiroides Vale O sea Esto es Dentro Esto es por dentro Habrá que hacer la tiroides También Vale Habrá que hacer la tiroides Para esto Para esto Vale Va por dentro Vale Ahora hacemos la tiroides Y tiroioideo Tiroioideo ¿El tiroioideo Hemos hecho? No, no No En la línea Oblicua Del cartílago El origen Línea Oblicua Del cartílago De la tiroides Vale Ah Tiroioideo Vale Oblicua De la Vale Intervención Característica Inserción Acción Vale Aproxima la lioides Al cartílago Tiroides Ah O sea Que está conectado El tiroides Con la Con el lioide Y lo acerca O sea Supongo que los movimientos De tragar saliva O lo que fuera ¿Sabes? Eh En el borde inferior Del cuerpo Ya está Mejor Vale O sea que Vamos a ver Como Como es la La tiroides Vale Y enseguida voy con vosotros Eh Tiro Y Des Cuello Eh Vamos a ver si alguien Ahí Vale La tiroides es una especie de De No No Huesocillo A ver Eh Voy a coger La Huesoioides Y voy a poner Tiroides Vale Y es una especie de A ver Bajemos por aquí Supongo que estaba por dentro De todos estos músculos Vale Eh Vale Vamos a darle un poquito más de grosor A todo esto Así Vale Le voy a dar Dynames Ok Básicamente Básicamente Tiene una forma así como de A ver Como si tuviese unas antenas Sabes Como un célula Ahí Vale 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 Básicamente es una Una cosa Una cosa más o menos así Vale Diría yo Ya lo refinaré más tarde Vale Ya sabéis que ahora No estoy refinando Sino que estoy haciendo un poco El El blocking Vale Y supongo Que lo que hace Eh A ver Vamos a quitar un momento Como Ioideo Vale Y el esternoteoideo Supongo que irá conectado Aquí Vale Joder Me pica la naid Ay La tiza Vale Perfecto Vale Ese es el esternoteoideo Y luego está El tiroideo Me parece que era el Si El tiroideo Eso es Duplicamos No Esto no Duplicamos este Y hacemos el Tiroioideo Vale Que consiste básicamente Como hemos leído antes En que El músculo Conecta Ambas cosas La tiroides Y la ioides O el lirioide No se como En castellano No se como Se dirá Vale Eh Así Perfecto Vamos a ver Como Como se conecta Vale Si Justo del costado Aquí justo en el El costado Perfecto Y supongo que Conectará con la parte Superior de la ioides Vale Muy bien Pues oye Vamos a ver Vamos a poner todo Bueno este no Este no Este no Eh Vamos a poner todos Madre mía Madre mía Estamos hechos unos campeones Me cago en la leche Nos hemos zampado El de corche entero Bueno el blocking Claro Vale aquí hay que refinar Cosas porque El volumen ahí De los músculos De atrás Y todas estas movidas Hay que hacerlo Un poquito más Así más ancho Y todas estas movidas Vale Así un poquito Pero esto ya Lo haré Refinando Madre mía Madre mía Pues nada Chicos Que hemos terminado Con los músculos Vamos a retocar Un poquito esta ¿Vale? Vale Perfecto Perfecto Pues nada Voy a guardar Voy a guardar esto Y el blocking Lo tenemos hecho Ahora falta Bueno falta Refinar Nada menos Que 170 objetos Sin más Así Vamos a ver Lo que habéis puesto Por aquí Menos mal Por lo menos Has tenido algo de suerte Si si Últimamente funciona Bastante bien El guardado Automático este Buen directo Buen directo largo Hoy eh Si Jesús Tío Quería terminarlo Y mira ya hemos Hemos terminado No se si Bueno no se Seguramente lo voy a refinar Ya os he dicho al principio El directo Pues refinaré yo en casa solo Porque veo que igual Preferís directos Con personajes igual Más conocidos O lo que sea En vez de estar Todo el rato con músculos 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 La intención era Traer todo aquí Pero bueno Viendo un poco Que igual Os aburre un poquito Pues igual Traemos personajes distintos Y ya termina yo Esto en casa Tranquilamente Por cierto Que seguro que te mola Te paso una foto Por Discord De una cosilla Que me he comprado Vale vale Pasa Ahora lo veo Gusanayde Muchas gracias por el follow Sergio está Sadambag En el stream De ZBrush ¿El que? Sadambage Sadambage A ver Vamos a ver Sadambage 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 A ver Vamos a ver ¿Qué? En Pixoloig En ZBrush ¿Te refieres? A ver Ah Este tío Sí El de Joder Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pues ya lo voy a ver Tiene buena pinta El directo Sí señor Con las carpetas No funciona Darle lo de Shift Shift y qué Es un momento Shift click Al ojo Para activarlas todas Sí Sí que funciona Sí No sé por qué No lo he hecho Es un campeón Sergio Bravo Qué bestia Muchas gracias Qué buenas felicidades Tremendo Está genial Muchas gracias a todos Ya he terminado El blocking He terminado el blocking ¿Ya llevas por ahí El disco De la foto? Vale Perfecto Sí Pixoloig Perfecto Perfecto Joder pues Voy a ver ahora Las fotos Las correcciones Que me habéis pedido antes El feedback A ver Vamos a ver A ver Jesús Eh chaval Venga ya Chaval Pero es una carátula Que has imprimido O lo has pillado Así Ah no Había una edición Así Sí Había una edición Así Es verdad Qué guapo Chaval Qué guapo Yo tengo muchas ganas De jugarlo Lo que pasa Que este es el juego El típico juego En el que cuando no tienes Juegos que jugar Repites y repites Y repites Las fases Una y otra vez Porque si no Eh Si no Es como que tengo prisa Por jugarlo Y no doy suta tanto No Lo he pillado por ahí Va Impresa Mascaratura original PS1 Joder Qué guapo chaval Qué guapo Muy bonito eh Muy bonito Me gusta mucho A ver Que Raúl Me has mandado Está guay Pero lo que te he dicho antes Eh El roughness de los ojos Está demasiado difuso Sabes Está demasiado difuso Entonces Tienes que intentar Bajarle todavía más Eh Tú date cuenta Que el ojo Es El reflejo del ojo Es casi perfecto Como si fuera un cristal Casi ¿Vale? Lo que pasa es que es un cristal Transparente Entonces Lo tuyo es como si fuera Un cristal sucio Digamos Un poco ¿Me entiendes un poco por donde voy? Entonces Tienes que bajar el roughness Todavía más Para que el Refleje todavía más Perfectamente O sea Perfectamente O que refleje Por completo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver también Por el grupo Que me habéis puesto Antes Me habéis dicho Que en el WIP Habéis puesto varios Eh Vale Voy a poner Eh Voy a compartir La pantalla Aquí Vale Bueno Aquí tenemos Varios De más molales Ojo de Tarsio Mola Mola Va bien Tío Va bien Que bueno Que bueno Me gusta Me gusta esto Vale Vamos a ver Sergio A ver Oh que bueno Que bueno Mola mucho la cara Mola mucho la cara El cuello súper bien Me gusta mucho Si acaso Si acaso Donde igual menos me convence Es la unión pectoral Deltoides Que no está mal Muscularmente hablando No está mal Pero igual está demasiado Exagerado La La El corte Entonces Lo que haría es un poco Hacerlo más Más unido Más Eh Suave digamos Vale Pero vamos Me mola mucho La cara Los rasgos El cuello Me gusta mucho La mano Las venas Muy bien Aquí dejar su face Muy limpio Si señor Los abdominales Igual un poquito Más grandes Te ha quedado un poquito Como muy superficial Igual Eh Aunque bueno En el traje También En el original Es un poquito superficial No se marca todo el abdominal Así que bueno No En eso En ese caso no hablo Pero muy guay Muy guay Muy guay Si Este es Este es El punto Que más me encanta Este Este de aquí Le haría los hombros Un poco más anchos Le ensancharía un poquito Y le suavizaría Esa Esa transición Pero joder Muy guay Genial Genial Si Es esa parte Me encanta mucho Esta es la parte Que me encanta Pero vamos Muy muy bien Genial Ah Y aquí Habéis subido La corrección Espera Esta es la La corrección No Espera No Esto no Espera Dos personas Me vais a mandar ¿No? Por aquí O igual se me ha ido La olla No sé Puede que se me haya ido La olla Sinister ¿No? Me ibas a mandar ¿No? Por aquí O bueno Sinister ¿Es Sergio? Es que claro Con los nombres Con los distintos nombres Ahora me Se me va la olla ¿Y Tasio? Ah vale Tasio Tasio Así es Vale Perfecto Entonces Entonces nada Vale Perfecto Somos tocayos Me gusta mucho Mucho El ojo ¿Vale? El ojo Como va pintando Las formas Me gustan bastante ¿Acaso? Lo que igual Me está rompiendo Un poco Es El relieve La piel Está muy marcado ¿Vale? Métele una En los materiales De De marmoset Métele un SSS Sub surface scattering ¿Vale? Y súbele un poquito El scattering Para que se difumine Un poquito ese normal Para que quede un poco Más liso Porque si no Está muy exagerado Para ser Para ser piel ¿Vale? Ese último Es el mío Gracias Tocayo Nada tío Muy bien Muy bien Así que dale caña Pero va genial ¿Eh? Dale caña En la base También Que veo que está En blocking Todavía la base Pero Muy guay Muy guay Joder Muy buenos curros Así que bueno Ya sabéis Para los siguientes directos Si queréis Al principio del directo Voy a echar un vistacito A la sección WIP Así que si queréis Ir subiendo por aquí Trabajillos vuestros Que vais haciendo De todo tipo ¿Vale? Y cuando subes El vídeo Y cuando subes el vídeo Pues este vídeo Subiré Hoy no me va a dar tiempo Porque son las 9 ya Para mañana seguramente Mañana como mucho 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 Pasado ¿Vale? Seguramente mañana Pero como mucho 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 pasado ¿Vale? Entonces Nada Quedamos Quedamos así Vamos a ponerlo así Perfecto Quedamos así Con Con el corché Todos los músculos hechos Bloqueados Por supuesto ¿Vale? Todos los músculos bloqueados La piel iría por encima ¿Vale? Esta piel básica Que hicimos el primer día Si os acordáis Pero bueno La piel irá cuando ya tengamos Los músculos bien definidos ¿Vale? Pero bueno Muy muy contento Por haber hecho todos los músculos Han sido Vamos Ha sido bastante trabajo De hecho en vídeos No sé si han sido unos Unas treinta y algo Horas de Bueno también A ver Hay que decir Que hemos estado aquí Un poquito de cachondeo En algunas ocasiones Hoy hemos hablado De la tortilla De patata De la chaca Y de jamón Y queso Y cosillas así ¿Vale? Pero me refiero a que Dale que son unas horas menos Para los blocking Pero bueno Ya hemos estado unas cuantas horas En directo Así que seguramente Quiero seguir con Spiderman de Miles Morales Porque quiero terminarlo Para que veáis entero Como lo hago Seguramente seguiremos Por ahí Con Con el Spiderman Y próximamente Próximamente Empezaremos con Trabajos totalmente nuevos ¿Vale? Empezaremos con personajes Totalmente nuevos Y espero que Que os mole Bueno Ya como último mensajillo ¿Vale? Ya sabéis que agradezco muchísimo Con la suscripción Prime Ya sabéis que Es totalmente gratis ¿Vale? El suscribirse a los canales Entonces os agradezco mucho Si os suscribís Al final Me apoyáis Para seguir por aquí Subiendo contenido ¿Vale? Y nada Y si me seguís Lo mismo Pues más gente Al final verá esto Si lo compartís Pues más gente Lo verá Y Y nada Pues este directo Se subirá a Youtube Ya digo Mañana pasado Para que lo veáis Los que seáis suscriptores Ya lo tenéis En cuanto termine esto Lo tenéis aquí activo En esto Lo tenéis en Twitch ¿Vale? Y a ver que ponéis por aquí Mmm Un momentito Si Pixolik La he pillado Ah si Que es la que me volví digital Y no soporto No tener caja Ah Yo Mira hay una cosa Joder Es que yo antes no era coleccionista Cuando era crío me refiero Y tiré Bueno no tiré Los guardé Pero lo que pasa es que bueno Se tiraron en mi casa Digamos Todas las cajas de Play 1 Hoy en día Guardo un dolor en mi corazón Por Por esas cajas caídas O sea Vamos Parece mentira que yo también Soy 3D artist Te hablo de todo Menos de eso No hombre Que está guay Ya sabes que los videojuegos a mi Vamos O sea Me flipan Es el último Es el mío Ah si Eso le he ido Joder Me he saltado cientos Comentarios Madre mía Macho Cuando subes video Sergio Pues seguramente mañana Y Y Y Mañana seguramente grave El primer capítulo Del tutorial De las novedades De ZBrush 2021 Así que Pronto ya tendréis en el canal También cosillas de esas Vale Que grande sigue así Muchas gracias El Spiderman Lo terminarás para impresión O para videojuegos Pues el Spiderman Seguramente Voy a terminarlo para Impresión Pero no voy a hacer La base en directo O sea voy a hacer El personaje Y luego ya haré La base Aunque Os acordáis De aquella locura Que pensamos De hacer solamente El personaje Y colgarlo Con hilo de pescar En el techo ¿Os acordáis de eso? Pues igual hacemos eso Imprimo el Spiderman Y lo cuelgo Al techo Con el hilo de pescar No Diría que no A tope en sí Cuídate del dedo Muchas gracias Tío Muchas gracias Jesús Cuídate tío Igualmente tío What Fricomanía Eso es Pues nada Muchas gracias a todos Por estar por aquí Por haber charlao Por haber pasado un ratillo Espero que os haya gustado Esta serie de De vídeos de musculatura Y quiero ver eso Pues lo veréis Lo veréis Así que nada Dale amigos Saludos Saludos ¿Qué es eso? Con DT Con DT Hay que ha dicho No entiendo el con DT ese Muchas gracias Genial Sergio Muchas gracias Yuna Muchas gracias A todos De verdad Pues nada Nos vemos en otro directo ¿Vale? No sé cuándo será Pero esperemos que otra Esta semana Hay otro directillo ¿Vale? Así que Estad atentos por ahí Por el Discord Porque se publican Los directos Y nada Chao chao Adiós No entiendo el con DT No entiendo el con DT No entiendo el con DT